Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy 25 de enero del 2022, en una fecha tan especial, consagrado a la mujer hondureña. Así que les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones para todas, especialmente mi esposa, mi hija, mis nietas, mis nueras, a través de ellas, a mi madre en el cielo, a todas las mujeres, a Alejandra que comparte con nosotros junto a EFER aquí en el estudio, y a todas nuestras compañeras de los noticieros y de la programación regular. Así que les enviamos un fuerte abrazo y les pedimos a que por favor, usted que nos está viendo, incline su rostro y nos acompañe en una breve oración. Maestro bueno, bendito seas por este nuevo día. Gracias porque aun cuando no reconozco tu voz, no te cansas de llamarme. He aquí mi corazón, habla que quiero escucharte. Déjame guiar por tu amor y entregarte mi vida entera. Concédeme la gracia de comprender mi misión y actuar en este mundo. Hoy pongo en tus manos de manera especial a mi familia. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. Ilumínales y dale sabiduría. También mi Jesús, te doy gracias por estar cerca, por buscarnos y abrazarnos constantemente por medio de amigos y de amigas. Gracias por los buenos momentos que aun en el silencio nos sostienes por medio de tus oraciones. Gracias por los que son leales, quienes han sabido corregirnos y ayudarnos. Perdónanos y entiéndenos, Señor. Cuida y bendice nuestras amistades. Ayúdanos a caminar juntos. Que no nos soltemos nunca de tu mano. Gracias, Señor, por el maravilloso invento de la amistad. Gracias por las mujeres. En esta fecha tan especial, bendícele, Señor, y sigue le dando ese don maravilloso de la procreación. Benditas sean todas las mujeres del mundo, y especialmente benditas las mujeres de nuestro país. Todo esto lo decimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Luis Redondo convoca la primera sesión legislativa para el periodo dos mil veintidós, dos mil veintiséis. José Pepe Mujica envía emotivo mensaje a la primera presidenta mujer de Honduras, Xiomara Castro. Estados Unidos acepta a Xiomara como presidenta, y ella reconoce a Luis Redondo. Roberto Contreras tomará posesión de la alcaldía de San Pedro Sula a principios de febrero. Este viernes, el gas LPG doméstico podría subir más de setenta y cinco lempiras. Trescientos sesenta mil estudiantes en Francisco Morazán iniciarán clases semipresenciales. Esto y más a continuación en Hola Honduras. Es un gusto saludarles esta mañana de martes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Hola Honduras. Le invitamos a que se quede con nosotros. Hay mucha información que usted tiene que darse cuenta a esta hora de la mañana. Y por supuesto, estamos en directo a través de Facebook Live, como BTV Somos Todos Honduras. Y a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Felicitamos a todas las mujeres hondureñas en este día. Un fuerte abrazo de parte de aquí, de todos los de Hola Honduras. Felicidades, 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 una gran mujer. No solo es una muy buena periodista, una buena compañera, sino que es una gran mujer. Felicidades, felicidades a mi madre, también a mi hermana y a mi cuñada, que seguro nos están viendo. Así es, a todas las mujeres de Honduras. A todas las mujeres allá en el interior del país. Y mira, a veces uno no tiene ni idea de cuánta gente le tiene aprecio, le tiene cariño y nos ve, por ejemplo. Así que, a todas las mujeres de nuestro país en general, felicidades. Y como he dicho, a mi esposa, Xenia, una extraordinaria mujer. Lo mejor que Dios pudo haber puesto en mi camino. A mi hija, Xenia María, a mis hermanas. A sus nietas también. A las nietas. No, si ya tengo cuatro, van cuatro. Tres nietas, una que viene en el camino, y bueno, y el barrocito. Pero a todas, a todas, a todas, saben que mi vivir, mi trabajar permanentemente y mi lucha es por ellas. Así es, se vuelve cada día más un reto ser mujer en una sociedad donde también es cambiante. Y donde nos estamos sometiendo a constantes cambios, no solo tecnológicos, sino que hablamos de temas políticos, sociales, culturales. Así que, la mujer hondureña y a la mujer en general, hoy más que nunca, que se levante, ¿verdad? Con esa bandera de igualdad, que se levante. No podemos ir detrás, pedimos siempre igualdad. Y eso es importante, somos esenciales en economía y en la sociedad hondureña. Así que a todas, nuevamente, felicidades. Bueno, y con estas felicitaciones iniciamos nuestra agenda informativa porque hay mucho que podemos informarle el día de hoy. Los miembros de la Junta Directiva, el soberano Congreso Nacional, pues encabezado por el ingeniero Luis Redondo, convocaron para este día, a las 7 de la mañana, pues desarrollar la sesión ordinaria de este poder del Estado, que sería la primera. Las autoridades de la Junta Directiva recientemente juramentadas en el Congreso Nacional, citaron a los 128 diputados propietarios y suplentes para el día de mañana, cuando se desarrollará la primera sesión ordinaria de esta nueva legislatura. Con los cuales estaremos reuniéndonos esta misma tarde para poder garantizar y poder realizar el día de mañana la reunión solemne que está establecida en la Constitución y que se va a realizar en este Congreso Nacional. Quiero también agradecer a toda la comunidad internacional que se ha estado comunicando y a los diferentes sectores del empresariado que también se han comunicado para que podamos establecer diferentes agendas a lo largo de los siguientes días. El congresista Russell Tomé mencionó que las acciones emprendidas por estas autoridades están respaldadas por 98 diputados y basadas en ley, además del respaldo de la población hondureña que exige cambios y justicia. Lo que pasó el 21 es que el Partido Nacional se le olvidó que perdieron las elecciones, se le olvidó que el pueblo hondureño le dio el mandato al Partido Libre en alianza con el Partido PCH. Y que entonces, como el pueblo hondureño le dio ese mandato al Partido PCH, es el Partido Libre a través de sus órganos quien tiene que elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acordó una reunión con el gobierno de Estados Unidos para horas de la tarde-noche, pero no detalló los temas de agenda a discutir con las autoridades norteamericanas. Hoy toman posesión también los alcaldes, la mayoría de las 298 corporaciones municipales del país, hoy 25 de enero. Vamos en contacto con nuestros compañeros ya en las unidades móviles, en uno de los populosos mercados de San Pedro Sula, está Samuelito Cuello y Darwin, que reciben nuestra señal en este momento, estimados colegas. Samuelito, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Hola Honduras esta mañana y también unas especiales felicidades a la mujer hondureña este 25 de enero. Sabemos que es su día y pues esperemos que todas las bendiciones y esperemos que en casita también los hombres que estamos ahí presentes tengan esa delicadeza de llevarlas por lo menos a un almuerzo o alguna cena. Estamos ubicados aquí, como dice usted, licenciado Jorge Zelaya, en las afueras de la zona de Las Rosas, donde aquí no se ha parado de trabajar. Aquí la gente ha comenzado con las pilas cargadas del mercado, Guamilito, porque este día es especial y sabemos que muchos hombres también, los esposos, los hijos, van a llevar a sus hogares estas hermosas flores naturales que sabemos que les gustan mucho a las mujeres y que hoy se merecen también esta delicadeza, esto que es muy importante también porque es el día de la mujer hondureña. Buenos días, mire, y aquí qué bonito, licenciado Jorge Zelaya, aquí la mayoría de las muchachas que están trabajando esta mañana son mujeres, así que les vamos a dar la bienvenida y las felicidades también a cada una de ellas. Aquí, mire, yo creo que aquí están las muchachas trabajando arduamente, no les vamos a quitar mucho tiempo, sabemos que pues es un día especial porque es un día donde la gente viene a comprar muchísimas flores. Buenos días y felicidades, mi estimada. ¿Cómo han visto el movimiento en estos días, últimos días aquí en las flores? Sabemos que esto es un mercado provisional y están en la espera de que se les haga el mercado que se quemó el último año. Sí, hemos tenido la verdad que bastante auge por lo que fue ayer y pues esperamos que sea mejor el día. Bien representada la mujer hondureña este día, trabajando como Dios manda. Así es, y pues de todos los días. Y hablando un poco sobre este tema del nuevo mercado, ¿cómo han visto ustedes el movimiento? Han tenido ustedes la oportunidad de hablar con las autoridades municipales, esperan ustedes que se cumplan las fechas para que ustedes puedan regresar a un mercado que ha sido icónico para nuestra ciudad. Así es, pues se han estado, la presencia del presidente del mercado y han tenido entrevistas con el que fue alcalde y ahorita pues no alcalde para, y pues ya está en lo que es la construcción. ¿Se espera entonces que se cumplan las fechas? Ojalá y así sea. Bueno, porque aquí están rentando ustedes aquí en este momento. Sí, aquí es provisional y pues cuando ya se termine de construir ya va a estar todo mal. ¿Algún mensaje para esa mujer hondureña que sabemos que es trabajadora y le pone todas las ganas, que cuida a sus hijos todos los días y que también tiene ese gran esfuerzo de ir a trabajar como todas las hondureñas de fortaleza que tenemos aquí en el país? Pues para adelante y que para atrás y para coger impulso. Muchas gracias, muy buenos días y muchas felicidades también. Bueno, este es el ambiente también que se está viviendo, licenciado Jorge Zelaya, aquí en las afueras de esta zona de las flores, aquí ubicados en el mercado provisional. Eso hay que dejarlo claro, mercado provisional, Guamerito, porque el otro se encuentra en construcción. Sabemos lo que le ocurrió con el fatal incendio que pues eliminó varios locales aquí en esta zona de la capital industrial de nuestro país. Y pues nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo porque este día aquí en San Pedro Sula también habrá traspaso municipal. El señor Rolando Contreras estará tomando posesión de esta ciudad como el próximo alcalde a la espera de que se cumplan los compromisos también que se han dado con el Partido de Libertad y Refundación. Y sea don Roberto Contreras el nuevo edil de esta ciudad. A esta hora y con las imágenes de mi compañero Darwin González vamos a regresar a los estudios principales de Holonduras. Muy buenos días. Bien, gracias Darwin, gracias Samuelito desde San Pedro Sula en uno de los populosos mercados ofreciéndonos este reporte. Hoy, como hemos indicado en efecto, hay el... Bueno, pero hoy don Roberto va a asumir este día o van a esperar, como habían indicado a través de las autoridades del partido y mandando la solicitud al Ministerio del Interior, a las nuevas autoridades que comienzan a partir de pasado mañana. Pero, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir en San Pedro Sula en esto de la alcaldía, Samuelito? Bueno, a decir verdad, licenciado Jorge Celaya, ayer estuvimos nosotros presentes con don Roberto Contreras y nos decía que él tiene, pues, toda la fe en que él en la segunda sesión está a la espera de que su hermano don Rolando Contreras y también el abogado Omar Benjivar renuncien en estas reuniones y sea el partido Libertad y Refundación que lo coloque a él, pues, ya vía decreto como el nuevo alcalde de esta ciudad. Entonces, pues, quien tomará posesión será don Rolando este día a las cuatro de la tarde y, pues, él será la persona que comience a presidir esta reunión, la primera reunión que se estará realizando acá en San Pedro Sula junto al abogado Omar Benjivar. Pero se espera que ya para partir de febrero, licenciado Jorge Celaya, sea don Roberto quien tome posesión de esta importante ciudad que sabemos que económicamente es una de las más fuertes aquí en el país y que tengamos esa estabilidad que se está esperando y no se estén jugando los mismos partidos que se están jugando en el Congreso Nacional, ya que sabemos que eso podría provocar una inestabilidad acá en esta ciudad del adelantado. Correcto, gracias, Samuelito, desde San Pedro Sula con este reporte en un mercado y también lo que está ocurriendo con lo de la alcaldía. Es importante decir que hoy a las siete de la mañana, con la nota que hemos pasado, Efer y Alejandra, en el sentido de que se instala una de las dos juntas directivas del Congreso Nacional y vía Zoom estará, nos han indicado y también hay un comunicado oficial de la otra directiva que encabeza, en este caso, el abogado Jorge Calix, estará celebrando sesión vía Zoom y en forma presencial en el Congreso Nacional la que encabeza el ingeniero Luis Redondo. Alejandra Rivera en este momento continúa con otras noticias, Ale. Efectivamente, el sociólogo Julio Navarro le propone a Salvador Narrala nombrar a otra persona como presidente del Congreso Nacional, ya que Luis Redondo es la manzana de la discordia entre los diputados de Libre. Los analistas en temas políticos aseguran que la crisis que se está viviendo en el poder legislativo es inédita, por lo que, para poder resolverla, se necesita una verdadera voluntad política que deje a un lado los intereses de grupos. Es por ello que el profesional de la sociología, Julio Navarro, le recomienda a Salvador Narrala nombrar a otra persona como presidente del Congreso Nacional. Si no hay acuerdo entre ellos, debe Salvador Narrala, me parece a mí, proponer otra persona. ¿Por qué él debe proponerlo? Porque los de Libre de los 18 han dicho que no están de acuerdo con Redondo. Entonces hay que tocarle la conciencia a ver si eso es. Los dirigentes políticos esperan que los diputados de Libre puedan llegar a un acuerdo pacífico, por el bienestar de todos los hondureños, quienes al final son los que llevan a depender con las crisis. Ante esta crisis lo que llamamos es la cordura, a poner todos los puntos y coincidir en un diálogo, en una mesa de diálogo, para que la población no se vea afectada ni la democracia de Honduras. El director del Instituto Holandés para la Democracia asegura que una de las soluciones podría ser nombrar una comisión de alto nivel para que se reúna con las partes en conflicto y llegar a un acuerdo. Una comisión de alto nivel me parece que puede ayudar mucho el interés de los partidos políticos a que un grupo de notables, como propuso Gabriela Castellanos, pueda funcionar. No obstante, cualquier propuesta no tendrá inicio o no tendrá base sólida si los partidos políticos no están de acuerdo a dialogar, a consensuar primero al interior de ellos, porque vemos un partido de libertad y refundación que está seccionado en su bancada, pero también el partido liberal. Los analistas políticos aseguran que las dos juntas directivas del Congreso Nacional carecen de legalidad y legitimidad, ya que tienen vicios en los montajes, la organización y la estructuración. Esto es Ola en Portada, los principales titulares que usted tiene que conocer hoy precisamente, hoy martes, cuando ya tenemos 25 de enero del 2022, los principales titulares de Ola en Portada se los presentamos a continuación para que usted conozca los temas importantes del país a esta hora de la mañana. En primera instancia, por supuesto, lo que está sonando a nivel nacional, se instalan dos congresos el día de hoy y esto, por supuesto, no da una salida a la crisis que estamos viviendo, una situación que preocupa a analistas y a la sociedad en general. Otro tema importante también es que las muertes de mujeres es un flagelo que organizaciones feministas buscan resolver con un nuevo gobierno entrante. Este 25 de enero se conmemora el Día de la Mujer Hondureña y las organizaciones feministas aprovechan para protestar y exigir un alto a la impunidad. En otro tema importante también la Policía Nacional ha anunciado que la circulación se va a reducir por la toma de posesión de Xiomara Castro en la capital. Se ha solicitado a la población comprensión y buscar rutas alternas para evitar congestionamiento vial alrededor del estadio nacional. En otro tema importante también Jorge Aldana y Roberto Contreras asumen a la alcaldía del Distrito Central y San Pedro Sula respectivamente. Hoy asumen los 298 alcaldes del país que junto a la instalación del Congreso Nacional da inicio al nuevo periodo constitucional 2022-2026. Nosotros tendremos más adelante todos los detalles de la instalación del licenciado Jorge Aldana como alcalde del Distrito Central y también estaremos muy atentos a lo que acontece a lo interno y a las afueras del Congreso Nacional también en instantes para que usted esté muy al pendiente. Vamos precisamente a seguir con más información porque el licenciado Jorge Celaya nos tiene mucho más aquí en Holanda, gracias a esta hora. Bien, gracias Efer. En efecto, son las 6 de la mañana con 20 minutos y a dos días de la toma de posesión el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica ha enviado un mensaje conmovedor de apoyo a la presidenta electa, doña Xiomara Castro de Celaya y también al pueblo hondureño. El video que fue compartido y viralizado en las redes sociales conmovió a los seguidores de la mandataria que asume a partir del próximo jueves. A veces en el sur nos llega una noticia grata, tonificante y una de ellas ha sido la historia reciente de ese tu país de Omar Acastro tan martirizado por la historia me han golpeado por la realidad por la incomprensión política y siento profundamente y con mi gente no poder estar para darte un abrazo estimada compañera que no te conozco pero te presiento por la trayectoria tuya de tu pareja y la historia de tu pueblo te deseo de todo corazón que tengas la apertura y la solvencia y el apoyo necesario para darle un respiro a tu pueblo a tu sociedad y abrir un hilito de esperanza en el largo martirologio de América Central desde el sur un abrazo querida compañera y en ti a todos tus compatriotas que también son parte de mis compatriotas hasta siempre cumplimos con nuestros anunciantes pero al volver de la pausa le informamos que la CIA presidencial en el Congreso Nacional continúa en disputa luego que se nombraran dos juntas directivas bueno la CIA presidencial en el poder legislativo pues continúa todavía en disputa hoy tendrán que ratificarse una de las dos juntas y precisamente expertos aducen que al final de cuentas esto podría pues crear mucha confusión en la población dirigentes políticos rectifican que el día de mañana será instalada la nueva junta directiva permanente del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo quien fue electo de manera solemne el día de mañana en la cual se va a instalar solemnemente la la junta directiva permanente es decir la legislatura que corresponde al periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis y a su primer año específicamente el sector jurídico califica como crisis política la que se está viviendo en torno a quien utilizará la silla presidencial en el hemiciclo legislativo luego que se juramentaran dos juntas directivas definamos en el marco de la crisis el problema que lo genera el problema es político y ese problema político ha devenido en un problema jurídico político donde no encontramos precedentes en la historia de Honduras que existan dos juntas directivas del poder legislativo algunos analistas ven como salida a esta crisis que se vive en el país el diálogo por sobre todo los intereses políticos o personales que puedan existir detrás de esta problemática social a pesar de que el diálogo ha estado quemado porque venimos de expresiones y experiencias dolorosas con el diálogo sigue siendo una herramienta que se necesita para el diálogo que disponibilidad de los actores primero segundo que haya honestidad sobre los temas que se van a tratar tercero que se ponga el país por encima de los intereses personales a la espera de saber que junta directiva será la que tome las riendas en la cámara legislativa permanece la zozobra por parte de simpatizantes del partido libertad y refundación de cuál será la salida que tomarán a esta crisis interna del partido y siempre en temas políticos en la instauración de la primera legislatura del congreso nacional periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis de este día la única forma de salir de la crisis es mediante acuerdos y diálogos entre los sectores políticos afirman analistas y defensores de derechos humanos y que para los políticos esas acciones fueron y serán respaldadas por el pueblo hondureño cumplimiento al mandato constitucional para instaurar el nuevo congreso nacional y la primera legislatura del día de mañana promotores de derechos humanos y analistas llaman a iniciar un diálogo entre los sectores en conflicto ahorita lo que tienen son posiciones encontradas y uno no puede decir mire este es el que tiene la razón o este otro lo que será necesario que se sienten que pueda negociar y definir principalmente los mejores intereses de honduras honduras no puede continuar con ese caos en este caso legislativo recuerde que ante una crisis política las soluciones no las vamos a encontrar en el tema jurídico legal las soluciones las encontraremos por un diálogo y una negociación política así que definitivamente el país lamentablemente otra vez estamos ante una crisis política ante un poder del estado que todavía se mantiene en incertidumbre para congresistas las acciones emprendidas el día de ayer están basadas en ley y bajo el respaldo del pueblo hondureño no es algo antojadizo que tiene sobre todo fundamentalmente tiene algo que no tiene la otra junta directiva que tiene la legitimidad del pueblo hondureño que tiene el reconocimiento de la presidenta de la república que tiene el reconocimiento del un millón de 700 mil personas que votaron por un cambio y que tiene también la integración de muchas bancadas de los partidos grandes de este país en su conformación la convocatoria es para el día de mañana a las 7 de la mañana cuando ambos presidentes al congreso nacional Luis Redondo y Jorge Calix deberán llegar a acuerdos para evitar una confrontación que genere mayor crisis en el país con cámaras de Freddy Espinal y en edición de Kenner Cruz a propósito esta junta directiva que encabeza el ingeniero Luis Redondo como presidente del congreso nacional será reconocida por los Estados Unidos ya que los mismos aceptan a la presidenta electa Xiomara Castro así lo ha indicado el diputado por libertad y refundación Bartolo Fuentes que es uno de los que está por supuesto apoyando la junta directiva que encabeza el ingeniero Luis Redondo bueno Estados Unidos apoya a Xiomara Castro por una sencilla razón ellos no están bien en la región Ortega no les hace caso Jean Matei les hace los mandados pero les refunfunya y Bukele se les pone en rebeldía ellos están interesados en mantener una buena relación con la presidenta Xiomara Castro y a quien reconoce Xiomara es a la directiva que se eligió en el hemiciclo legislativo entonces yo creo que por ahí vamos bien y hay otra cosa quien quita y la bancada que pretende insurpar aquí la voluntad popular quede diezmada cuando empiecen a funcionar las extradiciones así es muy buenos días una vez más a toda la audiencia que nos ven por la pantalla de Holonduras esta mañana estamos ubicados en el icónico monumento a la madre en el boulevard hacia el sur de San Pedro Sula donde ya existe bastante presencia vehicular y tenemos ya presente este tráfico vehicular que tenemos este día que probablemente este martes veinticinco de enero sea de mucha fluidez aquí podemos observar que estas son una de las arterias principales ya que viene mucho vehículo de la zona sur de nuestra ciudad y pues vienen hacia la zona del centro de San Pedro Sula aquí pueden observar ustedes que los semáforos que están en este momento aquí funcionando que a veces no lo hacen por cuestiones de perfectos técnicos están pues en óptimas condiciones y están pues ya pues funcionando muy bien y el tráfico vehicular está bastante pero bastante fluido no hay ningún tipo de embotellamiento esta es una de las zonas donde no se provoca mucho embotellamiento si no son horas pico porque a las horas pico sí ya tenemos varios centros comerciales aquí varias zonas de hoteles restaurantes entonces ya pasadas las nueve de la mañana ya podemos tener algunos embotellamientos también podemos observar ya los buses que vienen de la zona interurbana ya que hacia el sur tenemos la gran central metropolitana también decirles que en otros puntos como la salida al norte hay fluidez no hay embotellamientos también en la zona de cofradía hasta ahora la carretera que va hacia el occidente de nuestro país tampoco presenta ningún tipo de problemas ya pasada a las seis y treinta hacia las siete de la mañana ya podemos observar otro tipo de tráfico y pues la única salida que al mismo tiempo está teniendo problemas y también está desarrollándose es la del bulevar Celeste la que conduce hacia el municipio de la Lima y la ciudad del progreso ya que ahí todavía se están realizando diferentes trabajos y ya tenemos reportes que a esta hora ya hay embotellamientos además también hay que decir que ahí hay una zona industrial que también provoca mucho congestionamiento a esta hora de la mañana pero si usted está saliendo de su hogar y usted está viviendo en la zona del suroeste entonces nosotros ya podemos decirle que aquí en esta zona el monumento a la madre que va hacia el centro no tenemos ningún tipo de problemas y pueden hacer lo posible para tener todo tipo ya de movimientos y llegar temprano hacia sus trabajos esto ha sido el tráfico vehicular con las imágenes de mi compañero Darwin González vamos a hacer una breve pausa comercial pero usted no lo debe cambiar sigue con el programa número uno de las mañanas hola Honduras y las condiciones para este día como también para la próxima jornada se mantienen relativamente estables cálidas y secas en gran parte del territorio nacional sin embargo no descartamos algunas precipitaciones un tanto significativas en los sectores altos y montañosos del occidente parte del norte del país y también en la mosquitia hondureña en cuanto a las temperaturas en los extremos del día se mantienen las temperaturas cálidas y secas en gran parte del país hablando específicamente de la capital Tegucigalpe esperamos máximas de 30 grados centígrados con algunos nublados ocasionales las temperaturas mínimas se mantienen siendo frescas alcanzando los 14 grados centígrados mientras tanto en Comayagua nublados ocasionales temperaturas máximas de 34 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados en el norte del país temperaturas cálidas 33 grados centígrados las máximas y las mínimas de 21 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales en otros sectores del territorio nacional para mantenerles informado a esta hora de la mañana hablamos de Juticalpa aquí las condiciones se mantienen siendo estables 34 grados centígrados las máximas y las mínimas de 17 grados centígrados en el occidente del país no descartamos presencia de algunas ligeras lloviznas o nublados ocasionales en los extremos del día se van a mantener las temperaturas máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 16 grados centígrados ahora bien en Puerto Cortés temperaturas máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 23 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales seguimos detallándole y nos trasladamos a otros sectores del país para seguirle ampliando las condiciones del tiempo en la ceiba nublados ocasionales máximas de 30 grados centígrados mínimas de 20 grados centígrados mientras tanto en tela temperaturas cálidas de 31 grados centígrados las máximas y las mínimas de 21 grados centígrados mientras tanto en el progreso las temperaturas se mantienen siendo estables 33 grados centígrados las máximas y las mínimas de 21 grados centígrados vamos a finalizar con el oleaje para que usted se mantenga informado a esta hora de la mañana en el mar Caribe de 1 a 3 pies de altura mientras tanto en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura condiciones relativamente estables cálidas y secas se pronostican para este día como también para la próxima jornada en todo el territorio nacional vamos a continuar con más información aquí en Hola Honduras ¡Soy de la mañana! 6 de la mañana con 41 minutos completamente en directo se encuentra nuestra compañera Merari Borjas en el centro de la capital en instantes se estará instalando la nueva alcaldía municipal aquí en el distrito central será el licenciado Jorge Aldana quien asumirá la municipalidad capitalina y Merari Borjas está completamente en directo para brindarnos detalles de cómo es el escenario que se vive minutos antes de esta toma de posesión pues convocada para las 7 de la mañana Merari con usted para que nos brinde más detalles buenos días Muy buenos días Sefer y televidentes de Hola Honduras así es a esta hora de la mañana pues se ultiman los preparativos para la toma de posesión del alcalde de la capital electo por el pueblo Jorge Aldana como ustedes pueden observar en imágenes está casi todo listo un evento que se prevé comience a las 8 en punto de la mañana para que den inicio a los actos protocolarios de este evento que se llevará a cabo acá en el parque central de la capital una invitación que es totalmente abierta al pueblo capitalino si usted nos está viendo y desea formar parte de este momento acompañar a nuestro colega periodista Jorge Aldana a tomar posesión de la alcaldía municipal puede hacerlo hay varios accesos al centro de la capital que están restringidos debido pues a la instalación de la primera legislatura y también a este evento pero de manera peatonal puede acercarse sin ningún problema como ustedes ven en imágenes también está acompañado este evento por una orquesta llamada la orquesta Divaldi quien estará pues entonando las notas de nuestro himno nacional para este evento tan importante como es la toma de posesión de la alcaldía municipal por supuesto nosotros continuaremos acá en el lugar para estar informando a todos nuestros televidentes de todo lo que acontezca en este evento por el momento voy a regresar a los estudios pero repito me voy a quedar por acá para que ustedes pues no se pierdan detalle de esta toma de posesión de la alcaldía municipal de Tegucigalpa para que esté muy al pendiente vamos precisamente a continuar con mucha más información aquí en Holonduras a esta hora de la mañana bueno las cosas se están poniendo un poquito cada vez más intensas en las redes sociales específicamente en Twitter ayer el presidente de la bancada nacionalista en el congreso nacional hablamos del diputado Tomás Zambrano pues publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente la bancada del partido nacional hace un llamado al partido libre al diálogo interno solucionen la crisis generada y no vuelvan a repetirla como en el 2009 hace algunos años atrás vamos a continuar con más licenciado Jorge con usted bien gracias Efer son las 6 de la mañana con 45 minutos y quiera Dios quiera Dios que se pongan de acuerdo en el partido libertad y refundación libre porque en la medida en que en forma conjunta con los diputados del ingeniero Salvador Nazarrala le digan al resto de diputados esta es la planilla esta es la junta directiva ahí van a encontrar el apoyo lo digo al 100% del partido nacional pero igual le he escuchado que los diputados del partido liberal manejan la misma situación así que le pedimos a Dios que la presidenta electa el presidente del partido libre el presidente José Manuel Zelaya Rosales y toda la bancada los 50 diputados del partido libertad y refundación libre puedan encontrar primero Dios un asidero que permita unirse y decirle al resto de los diputados esta es la planilla unificada para el Congreso Nacional Dios quiera que eso sea así el sector privado le está haciendo un llamado también a los diputados para que terminen de una vez con la crisis que se ha generado en el poder legislativo porque de lo contrario la economía de Honduras continuará en caída libre mediante un comunicado emitido por el sector privado el fin de semana les hacen un llamado a los diputados de libre para que a través del diálogo lleguen a un acuerdo ya que están poniendo en riesgo el estado de derecho y la democracia del país esta falta de diálogo que se ha venido presentando por parte de los distintos actores políticos nos está llevando a una situación en donde se agravan aún más las condiciones que ya tenemos como la falta de empleo la pérdida de empleo el tema de la seguridad el tema de la salud y la educación y lo único que hace a los hondureños es quitarnos esas esperanzas los empresarios aseguran que esta crisis inédita pone en peligro la estabilidad política y económica del país problema que no ayuda a recuperar los miles de empleos que se han perdido por la pandemia y el impacto de los fenómenos naturales y esto es lo que preocupa a muchos hondureños bien nacidos en el sentido que peligra la estabilidad del país pero peligra la economía peligra la armonía social peligra todo lo que hemos hecho en 40 años para tratar de rescatar la civilidad y sin embargo por un pleito interno de una fuerza política que tiene todo el derecho de asumir el poder pero que lo asuma por la vía pacífica y tranquila los representantes de la clase trabajadora lamentan la crisis que se vive en el poder legislativo ya que este problema dejará un grave impacto en la economía del país este es un arreglo político que tienen que hacer aquí no es la corte no es el ministerio público no es nada que va a resolver este problema aquí son cuestiones políticas que alguien tenga un liderazgo y alguien empieza en Honduras y digan esto es la solución que se resuelva porque los empleos la la economía del país va a entrecrecimiento cada día esta nueva crisis política que enfrenta el país deja en una mala posición a Honduras ante los inversionistas extranjeros aseguran los empresarios y sin inversión será muy difícil que se puedan recuperar los miles de puestos de trabajo que se han perdido en los últimos dos años bien dos juntas directivas en el Congreso Nacional quién o cuál de las dos es oficial bueno esa es la pregunta que toda la ciudadanía se puede estar haciendo a esta hora en la mañana quién será el presidente del Congreso Nacional una vez que se instale esta primera sesión Walter Pérez está completamente en directo con analista Walter para tratar esta temática y ver también desde el punto de vista profesional y conocedor qué es lo que va a pasar en un futuro a corto y largo plazo en este Congreso Nacional buenos días Walter un gusto saludarle buenos días Efer televidentes a esta hora de la mañana en efecto me acompaña don Gilberto Ríos miembro del partido Libertad y Refundación en torno a estas dos juntas directivas al final cuál va a ser la legítima don Gilberto ya salió impreso en el diario oficial La Gaceta la junta directiva que preside don Luis Redondo buenos días buenos días para nosotros solo hay una bancada legítima verdad que fue por la que votó el pueblo hondureño una bancada que representa un poder legislativo que está a favor del poder ejecutivo que también fue bastante respaldado con más de un millón setecientos mil votos justamente a Xiomara Castro verdad una extraordinaria manifestación en este día nacional de la mujer a todos los mandos que pase digamos este momento incómodo donde se están todavía resistiendo las fuerzas conservadoras a ceder el poder y pues empezar un gobierno transparente de combate a la corrupción de crecimiento económico y prosperidad efectivamente Jorge Cádiz seleccionó solamente las filas de libertad de fundación sino también de la oposición de la oposición Para concluir, don Gilberto, en torno a todo esto que hemos estado presentando los hondureños, ¿podrá existir espacio, don Gilberto? ¿Qué es lo que siempre ha negado el pueblo hondureño? Miren, nosotros deseamos que, sin embargo, hay que ser sinceros, que vamos a afectar los intereses de la élite, no vamos a resistir el contragolpe de la élite, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? El pueblo, de manera democrática, marquista, armónica, ha que votar, expresó su voluntad, y hoy esa voluntad quiere ser arreglada. Entonces, vamos a estar en ese intercambio, ¿verdad? Hasta que ellos comprendan que el poder no ha perdido y que el Estado no se usa para evitar en élite, sino para favorecer a la democracia. Muchas gracias, don Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad de la Fundación, en torno a esto que hemos estado viviendo los hondureños, y seguimos viviendo sobre la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional. Con esta importante información, nos trasladamos hasta los bajos del Congreso Nacional, donde se encuentra nuestro compañero César Eucela, con más información. César, buenos días. Bien, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Walter, licenciado Jorge Zelaya, en estudio principal. En este sentido, hoy se están celebrando unos eventos sumamente importantes. Hoy es el Día de la Mujer Hondureña. También hoy se instala esta primera sesión ordinaria aquí en el Congreso Nacional. También se están eligiendo a las nuevas autoridades de la Alcaldía Capitalina. Pero para hablarnos sobre estos eventos tan importantes en el país, nos acompaña en este preciso momento el diputado Bartolo Fuentes. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días, saludos a Walter, a Jorge. Bueno, yo quiero sumarme, o hacer más bien, un saludo especial en este Día de la Mujer. Desde luego a mi esposa, a mis hermanas, a todas las compañeras que han estado en la lucha, y sobre todo a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras. Estamos muy emocionados. Ahorita van a dar inicio ya los actos para la instalación de la primera legislatura, dirigida por el presidente del Congreso, Luis Redondo. Y bueno, están también en los actos, no solo en la alcaldía de Tegucigalpa, sino de todo el país. Vamos a tener el pasado mañana ya la juramentación, la toma de posesión de la compañera Xiomara, y a partir de ahí iniciamos un proceso de reordenar este país. Hay que derogar leyes, hay que reformar leyes, y hay que crear las leyes necesarias para procurar salir del hoyo en que por ahora nos encontramos. Para este esfuerzo, nosotros necesitamos el concurso de todos los hondureños, de todas las hondureñas. No solamente la gente de Libre, del Partido Salvador, que ganamos contundentemente con esa alianza en las pasadas elecciones, sino que todos los sectores populares, de los obreros, de los campesinos, de los maestros, de los que trabajan en salud, de los empresarios, de los militares, de la policía, de todos los partidos políticos, incluyendo el partido que ahora está abandonando, la alcaldía de Tegucigalpa, y va a abandonar pasado mañana la presidencia de la República. Esta tarea es de todos y todas las hondureñas que amamos esta tierra. En este sentido, diputado, la noche de ayer, noche de madrugada de ayer, fue impreso ya en el diario oficial La Gaceta, la instalación de la primera legislatura aquí en el Congreso Nacional, encabezada por el diputado Luis Redondo. Sí, en La Gaceta se ha publicado ya el acta correspondiente que da legalidad a la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional. Por allá está un rumor, hay una señora que está diciendo que no, porque ella no dio la autorización, y esta señora tiene 15 días de haberse pagado las prestaciones, y no ha vuelto a las instalaciones. Quien está ejerciendo es el subdirector o subgerente, no sé cuál es el cargo que tienen ahí en la imprenta, ¿verdad? Pero todo está debidamente legalizado, siguiendo los procedimientos correspondientes. Así que no tenemos nosotros ninguna duda. Pero lo que más da legitimidad a estos actos no es la publicación en La Gaceta, sino las miles de personas que han estado congregadas aquí, en los bajos del Congreso Nacional, exigiendo y garantizando que se respete la voluntad popular. Muchas gracias, ya ustedes han escuchado al diputado Bartolo Fuentes, en donde ha mencionado la importancia de este día. Día de la Mujer, Día de la Mujer Hondureña, recordemos que en el año de 1955, el entonces presidente Julio Lozano Díaz, pues permitió a la mujer hondureña poder votar, poder ejercer el sufragio, claro, con algunas restricciones. En este preciso momento vamos a hacer un poquito del ambiente que se está desarrollando justamente aquí en las afueras del Congreso Nacional. Estamos hablando de los bajos del Congreso Nacional y ustedes pueden observar bastante, bastante afluencia de personas. Recordemos que todo el parque central, todo este sector aquí en el centro de la ciudad capital, se encuentra resguardado por elementos de la Policía Nacional, por elementos de la Policía Militar, el Ejército, y también otras entidades de socorro. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros, en estudio principal, con estas imágenes de nuestro compañero Walter. Gracias, César, por este reporte. Gracias también, precisamente, a los compañeros que andan en calle, a Walter Pérez también, a Merari Borjas, a Samuel Cuello, en la zona norte del país. Vamos a continuar con más, licenciado Jorge, con usted. Bien, gracias, Efer, 6 con 57 minutos. Vamos a ir a una pausa en este momento. Antes, un resumen de noticias a través de Sofía Pisani. Y quédense con nosotros. Resumen de noticias internacionales. Al volver, tendremos en el diálogo, no invitados en el set, aquí en el estudio, sino que con nuestras compañeras Merari, con nuestro compañero también César Euseda, y tendremos también a nuestro compañero César Walter, y está también Merari Samuelito, en San Pedro Sula. Especialmente los de Tegucigalpa. Vamos a profundizando lo que ocurre en este momento en el Congreso Nacional de la República, en donde se instala la Junta Directiva que encabeza el ingeniero Luis Redondo. Y también en el centro de la capital, en el parque, el alcalde Jorge Aldana asume el mando como nueva autoridad de Tegucigalpa, como ayahuela y sus aldeas. Veremos si llega el actual alcalde a entregar, como es habitual, o como ha sido habitual siempre. Tito Ajura, todavía no hay una confirmación de ello. Siempre se ha estilado así. Pero con los acontecimientos que estamos viviendo, todavía a esta altura no sabemos si eso va a ocurrir. Y a las 8 de la mañana, está convocada la Junta Directiva que encabeza el abogado Jorge Calix, vía Zund. Es la reunión que se va a efectuar. Un informe que tendrían que presentar, y bueno, lo vamos a comentar después. Entonces, el presidente electo, presidente de la Corte Suprema de Justicia también, y escuchar el mensaje del nuevo presidente del Congreso Nacional. Pero con la situación que estamos viviendo, bastante embarazosa en el país, pues todos estos protocolos, uno no sabe al final cómo van a quedar. Bienvenidas y bienvenidos al diálogo. En esta fecha tan especial, hoy, 25 de enero del 2022, fue una fecha como la de hoy, en 1955, cuando el presidente de aquel entonces, de Julio Lozano, decretó y le dio a la mujer derechos al voto, que debieron haber obtenido desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, por supuesto. Pero bueno, esa es la historia, la realidad, por eso se celebra el 25 de enero, el Día de la Mujer en el país, que debe de ser, como el Día del Niño, pues siempre, permanentemente, a todas las mujeres, como le hemos indicado. Hoy en el estudio no tenemos invitada, no tenemos invitados, porque hemos querido tener una idea del panorama que se está viviendo en la capital de la República, particularmente, también en San Pedro Sula, con lo que ocurre con el nuevo alcalde en la ciudad del adelantado. Ven ustedes en pantalla a nuestros compañeros Merari Borjas, que está con Brian Ramírez Casanova en cámara, y a César Eusea, que está con Walter Pérez, pero no Walter Pérez, el compañero periodista, sino que Walter Pérez, el pelón, así me dicen, bueno, con cariño, le decimos así, por supuesto, en cámara con César Eusea. Para conocer el panorama que se está viviendo, tanto en los bajos del Congreso Nacional de la República, a lo interno también, cuando fueron convocados los diputados a las 7 de la mañana, y en el centro de la capital, con la asunción del nuevo alcalde, el periodista Jorge Aldana. Saludamos a Merari, una vez más, felicidades en esta fecha tan especial, Merari, y bueno, vamos con usted. Está previsto, y de entrada le consulto, está previsto que llegue el alcalde que concluye hoy sus funciones, don Tito Afura, o se descarta esa posibilidad. Buenos días de nuevo y adelante. Felicidades, Merari. Nuevamente, buenos días, licenciados Celaya y televidentes de Hola Honduras. Un saludo, un abrazo para todas las mujeres hondureñas en nuestro día. Y esa consulta, que me hace usted, licenciado Celaya, pues es, o era la incógnita de este evento, pero se nos ha confirmado que el alcalde, Naz, Ritito Afura, hará entrega oficial en esta toma de posesión de la banda que va a dar, pues ese título de alcalde de la municipalidad del distrito central a nuestro colega Jorge Aldana. Estamos a la espera de que él se haga presente a este lugar, nos han informado que no lo ha hecho porque se ha trasladado a realizar una misa de acción de gracias junto a su familia y su equipo más cercano previo a este evento, pues darle gracias a Dios por lo que hoy se está realizando. También vamos a hacer un pequeño recorrido, licenciado Celaya, para mostrarle a todos nuestros televidentes y a usted a detalle, en imágenes, cómo se está llevando a cabo este proceso cuando aún falta aproximadamente menos de una hora para que dé inicio porque se prevé que a las ocho en punto de la mañana este evento estará dando inicio. Se tiene una lista de invitados especiales tanto embajadores de los diferentes países de la cooperación, también representantes de la cooperación internacional, países amigos, aliados, que enviarán sus representantes para que hagan presencia en este evento. También ya podemos observar a varias personas, o sea, parte del pueblo capitalino que se ha hecho presente a este lugar para presenciar este evento, ya que la invitación, como lo decía en el contacto anterior, es totalmente abierta. las personas pueden venir y presenciarlo. Muy buenos días, vamos a conversar por acá. ¿Cuál es su nombre? José Mejía. ¿Qué le parece este evento? Está excelente, está bonito, un buen escenario. ¿Se va a quedar usted a ver todo este evento? No, está en el cuerpo, porque ya uno ya viejito, ya se cansa con la pidea. No, pero aquí sentadito usted, pues, va a poder presenciar este evento. Vamos a tratar también de consultar con los demás personas que están por este lugar viendo a ver qué les parece este evento. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Elvin Fajardo. Elvin, cuéntanos desde qué horas estás acá en el centro a la espera de esta toma de posesión. Pues no sé qué horas sean ahorita, pero nosotros venimos como media hora, 40 minutos más o menos. No sé qué horas sean ahorita, la verdad. ¿Qué te motivó a venir a presenciar la toma de posesión de la alcaldía? Pues apoyar a nuestro alcalde, Juan Aldana, pues, esperando que haya un poco de cambio en esta ciudad que tanto ha sufrido históricamente. Esperando, teniendo esperanza en el corazón, pues, apoyarlo. Eso. Muchísimas gracias a la solicitud pues del pueblo capitalino que tiene la fe puesta en que estos cuatro años van a ser muchísimo mejores para todo el pueblo capitalino. Seguimos mostrando a ustedes a imágenes cómo se está llevando a cabo el evento. Es importante mencionar que, bueno, hasta el momento tampoco han llegado los invitados especiales, pero nosotros estaremos aquí a la espera de todo lo que suceda porque vamos a estar transmitiendo durante toda esta hora del diálogo todo lo que esté sucediendo en este lugar, licenciado Celaya, hasta esta hora de la mañana es lo que podemos informar. No sé si usted tiene alguna consulta. Bueno, destacar, destacar, Merari, más que una consulta y nos apuntaba aquí, dice Sonia, Sonia Martínez, no sé, y es correcto, yo realmente tenía también el apunte, destacar la nobleza y la calidad humana del alcalde. Es una responsabilidad, por supuesto, entregar, pero no cualquiera hace lo que hará en unos minutos el alcalde hasta hoy de Tegucigalpa, Tito Afura, entregar el bastón de mando al nuevo alcalde, a la nueva autoridad, y así deberíamos de ser todos, respetar la ley, estar conscientes de que las cosas a la fuerza no funcionan y que debemos de dialogar permanentemente. Eso es lo más importante. Merari, destacar eso, realmente no conocíamos, no sabíamos y estoy seguro que somos de los primeros medios de comunicación porque hemos estado con otros compañeros con la duda de si llegaba o no el alcalde de Tito Afura a entregar el bastón de mando al licenciado Jorge Aldana con su grupo de regidores diez en total y con su vicealcalde en este caso el ingeniero Carlentón Dávila Merari. Así es licenciado Zelaya, fue hasta hace unos momentos que las personas encargadas del protocolo y las relaciones públicas nos han confirmado que si el alcalde de Názar Tito Afura se hará presente a este evento un ejemplo de nobleza como usted lo mencionaba y también pues un claro ejemplo de que o sea el diálogo debe pues prevalecer en nuestro país y que este es un evento muy importante es el cambio de autoridades en la alcaldía municipal y son muchísimas las personas que nos están viendo y están pendientes de lo que sucede aquí asimismo las que están comenzando a llegar para hacer presencia a este lugar por supuesto nosotros estaremos informando del momento de esa llegada tan importante del alcalde Tito Afura así como la llegada del alcalde actual Jorge Aldana para que ustedes televidentes pues no se pierdan ningún en detalle de esta toma de posesión que se realiza acá en el centro de la capital y Brian muchísimas gracias desde el centro de la capital de la república y cuando ustedes lo estimen conveniente nos hacen la solicitud de micrófono y regresaremos ahí a este lugar en donde están ubicados destacando una vez más que el alcalde Tito Afura estará presente en la toma de posesión del licenciado Jorge Aldana nuevo alcalde de Tegucigalpa a partir del momento mismo en que le entregue hoy el bastón el alcalde Tito Afura junto a su corporación municipal ellos dirigirán los destinos por un periodo de cuatro años de Tegucigalpa como hay abuela y sus aldeas les deseamos muchísima suerte al colega Jorge Aldana y Dios quiera que por los capitalinos haga también una buena labor que en lo personal la hizo también el alcalde actual Tito Afura y esto es insisto un ejemplo también de humildad de nobleza Dios quiera que se aprendan de todas estas situaciones que la negociación que se están haciendo desde antier que continuaron ayer y que seguirán hoy el diálogo sea sincero que se puedan negociar por los intereses del país y no por intereses mezquinos o particulares eso es lo que esperamos y que la paz la tranquilidad y las oportunidades de empleo para la mayoría de la población sean una realidad que las promesas de campaña de la presidenta electa doña Xiomara Castro de Zelaya se puedan materializar y que ningún poder del estado vaya a entorpecer a querer torpedear la labor que ella tenga que hacer reconociendo también que hay independencia de poderes para que los países puedan manejarse de esa manera pero también son complementarios e independientes Dios 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 ilumina la mente de quienes tienen que tomar las grandes decisiones en el país tenemos el congreso nacional vemos en pantalla gracias Merari regresaremos con usted en cualquier momento son las 7 de la mañana con 16 minutos intentamos también estar con el nuevo alcalde de San Pedro Sula en unos minutos pero César Euceda en los bajos del congreso nacional junto a Walter Pérez nos informan cómo está el panorama cuál es el ambiente que se respira fueron convocados los diputados a las 7 de la mañana entendemos que en cuestión de minutos se instala solemnemente la sesión que fue convocada por parte de la junta directiva que encabeza el ingeniero Luis Redondo César Euceda y Walter con ustedes adelante así es licenciado la verdad que aquí hay una fiesta aquí hay realmente una fiesta la que se está desarrollando justamente aquí en los bajos del congreso nacional incluso hay una banda que ha venido hace algunos instantes vinieron aquí y estaban desarrollando algunos actos pues en alusión a esta actividad donde se instala la primera legislatura pero vamos a dialogar aquí con los hondureños con las hondureñas que piensa de este importante evento en este preciso momento pues yo pienso que el país va a cambiar va a cambiar el país va a cambiar y estoy muy feliz estoy muy feliz por eso y porque es una mujer la que va a agarrar la rienda de este país que nunca en la vida se había visto esto primera vez tengo 70 años y estoy muy emocionada por eso o sea que usted fue de las beneficiadas cuando comenzaron a votar las mujeres correcto correcto que sí ¿cómo era antes de poder votar la mujer? era más diferente más diferente que ahora más diferente ¿por qué? porque bueno no había tanta no nos tenían con mucha libertad de expresión ¿verdad? era más difícil pero sí yo logré votar porque a mí me gusta defender mi país ¿y en este momento qué le puede decir a las mujeres hondureñas que la están viendo? les digo a las mujeres hondureñas les digo a las mujeres hondureñas que sigamos adelante porque tras de este periodo de nuestra presidenta sigue otra mujer hondureña presidenta del país y vemos esta hermosa camisa ¿qué anda usted? en alusión a la presidenta Xiomara claro que sí claro que sí ¿me regala su nombre? Alba Ramírez muchas gracias ya ustedes han escuchado es parte del ambiente de la población vamos a entrevistar aquí a otra hermosa dama hoy también hay algo importante aparte de la primera legislatura que dentro de algunos minutos va a comenzar el día de la mujer también se conmemora ¿qué significativa esa fecha? pues ya Dios todo lo tiene como previsto ¿verdad? son sorpresas que le está dando al pueblo al mismo tiempo ¿verdad? y pues gracias a Dios aquí estamos en la lucha con el pueblo apoyando siempre a nuestra presidenta Xiomara Castro de Celaya y definitivamente decepcionada pues de nuestros diputados que traicionaron el pueblo ¿verdad? por venderse a los cachurecos definitivamente son una decepción para el país completamente y en especial para nosotras las mujeres que es el día de hoy ¿qué espera usted de este congreso encabezado por el ingeniero Luis Reyes? no, claro queremos cambios queremos cosas diferentes queremos algo productivo para nuestro país un mejor futuro para nuestros hijos ¿verdad? que es lo más importante eso es lo que más deseamos ¿verdad? bien, le agradezco mucho se me regala su nombre Yolanda Cerrato bien, muchas gracias a Yolanda Cerrato esta es parte del ambiente que se vive justamente aquí en los bajos del congreso me regala su nombre muy buenos días caballero mi nombre es Miguel Vázquez me dice don Miguel Miguel Vázquez bueno, la verdad la cosa muy contento y primeramente agradecido con Dios porque Dios es una persona que nos ha ayudado el día de hoy y también que estamos celebrando algo histórico algo que el partido luchó tanto, tanto en la calle que ahora ahora da resultado quiero también agradecer a todo el pueblo hondureño ya que le hacemos la invitación que se venga aquí lo que es al parque central donde se va a hacer la entrega del alcalde para el DANA entonces la cual le hago esta invitación y muy contento y agradecido con Dios y que hoy vamos a tener algo histórico y también el juego es mucho mejor así que le hacemos la invitación al pueblo hondureño y muchas gracias ya ustedes han escuchado este capitalino Miguel en donde hace este llamado a la población pero también tenemos aquí a otras personas otros hondureños otros capitalinos que han hecho acto de presencia en este preciso momento como ustedes pueden observar también se está custodiando el tema del ingreso el tema del ingreso al Congreso Nacional recordemos que ya dentro de algunos instantes va a iniciar esta sesión en donde pues se va a definir algunos puntos nosotros estamos observando en este preciso momento ya los cadetes de la escuela general Francisco Morazán que están preparados custodiando todo este magno evento esta importante actividad la instalación de la primera legislatura del periodo 2022-2026 vamos a tratar de dialogar con otras personas que se encuentran aquí importante este evento importante esta fecha histórica para Honduras y para el mundo si es una fecha histórica porque estamos haciendo acto de presencia aquí en el legislativo para defender el estado de derecho porque es importante pues ya que en nuestro país no conviene una crisis porque ya sufrimos el golpe de estado en el 2009 y hoy es decisivo para Honduras porque vienen tiempos mejores con el nuevo gobierno que va a presidir doña Xiomara Castro de Zelaya así que el nuevo presidente del Congreso Nacional el ingeniero Luis Redondo con su equipo de diputados va a dirigir los destinos del Congreso Nacional y va a ser muy importante para el gobierno ¿Qué le pide a los congresistas? ¿Qué le pide a los congresistas? A los señores diputados en este momento les pido de que empiecen en Honduras que Honduras es primero y que tienen que legislar para el beneficio del pueblo hondureño para las grandes mayorías muchas gracias me regalas Héctor Orlando Ramos muchas gracias don Héctor Orlando Ramos vamos a mostrarles han traído pues unos hondure don Miguel Briceño ha traído a estos personajes que se han vuelto muy famosos en toda Honduras vamos a tratar de dialogar con Miguel Briceño en este preciso momento Miguel significativo esto esta piñata exactamente significativo porque como no quieren hacer acto de presencia donde está el pueblo entonces el pueblo los trae como monigotes los monigotes que son de la narcodictadura de la corrupción del narcotráfico estos son monigotes entonces aquí los traemos no quieren venir a donde está el pueblo pues el pueblo los trae los monigotes aquí están así están ¿cuál es el mensaje que le da a la población hondureña Miguel? un importante evento día de la mujer hoy se está desarrollando también el traspaso de las autoridades edilicias aquí en la capital y la instalación también de la primera legislatura así es primero un saludo a la mujer hondureña a la mujer que hoy por hoy ha dado el triunfo al pueblo ha dado esa victoria segundo bienvenidos a todos los diputados y diputadas y también a las corporaciones municipales que hagan lo mejor trabajo del proceso muchas gracias muchas gracias a Miguel Briseño nosotros vamos ahora a regresar a estudio principal con usted licenciado Jorge Zelaya bien gracias César Uceda muchísimas gracias Walter desde los bajos del Congreso Nacional de la República cuando en cuestión de minutos se instala la junta directiva que encabeza el ingeniero Luis Redondo y a las 8 de la mañana ha sido convocada la junta directiva vía Zoom que encabeza el abogado Jorge Calix vamos a ir vamos a ir luego también al parque central e intentamos San Pedro Sula con el alcalde electo que es don Roberto Contrera es decir don Rolando Contrera que es hermano de don Roberto que va a entregarle después el bastón de mando para que la suma la conducción de la ciudad del adelantado acompáñenos con una brevísima pausa quédense con nosotros hoy día de la mujer 25 de enero 1955 cuando los derechos por lo menos al voto también de la mujer fue una realidad en nuestro país en el gobierno de don Julio Lozano Díaz y nos sentimos independientemente de todo se los digo muy contentos escuchar el entusiasmo de la gente decir el país va a cambiar lo dijo la señora y lo noté aquí doña Iris Ramírez decía tengo 70 años y uno mira el entusiasmo de la gente hablaba también Yolanda Cerrato quiero un mejor futuro para mis hijos vienen tiempos mejores decía otra persona que entrevistó nuestro compañero César Euceda pero aquí uno les dice no podemos ser radicales no podemos irnos a los extremos Honduras es de todos y hay que dialogar hay que dialogar hay que dialogar y dialogar y dialogar esa debe de ser la premisa permanente el país lo necesita Honduras lo pide a gritos miren no tienen idea quienes están involucrados en todos estos asuntos como la gente de abajo está sufriendo tiene la esperanza tiene la esperanza de que cambie que hayan oportunidades de trabajo para sus hijos las personas mayores y los jóvenes que andan en esto también en su mente y en su corazón están esperando que hayan mejores condiciones de vida pero si seguimos peleando si seguimos enfrascados en una lucha sin sentido indiscutiblemente que no se va a mejorar entonces hay que darle el acompañamiento al nuevo gobierno encabezado por una mujer primera vez en la historia del país doña Semara Castro de Celaya y que sea en paz en tranquilidad ¿quién va entrando ahí? ¿perdone? bueno parece que no se preocupen no hay problema ustedes nos indican ok perfecto bueno vamos a la pausa aprovechemos por favor pausa y regresamos en este instante con nuestros compañeros en los bajos del congreso también en el centro de la capital e intentaremos en San Pedro Sula pausa breve quédense con nosotros volvemos aquí en el diálogo muchas gracias muchísimas personas están conectadas con nosotros José Salvador Valladares Barahona Gladys del Cid Nubia Gómez José Salvador Valladares Barahona Rosa Ramírez Elida Luz Fajardo Sandra Maribel Aguilar Castellanos Nieves Xiomara Cabrera Reyes Ben Zapardi Alexis Alvarenga y tantas otras personas que están conectadas con nosotros les agradecemos infinitamente escuchamos sus mensajes les prestamos muchísima atención y respetamos también sus opiniones independientemente de que bando como dicen estén lo más importante es que hay que ser tolerantes hay que ser tolerantes y respetar las opiniones de los demás como igual se deben respetar las opiniones de cualquiera de nuestros compañeros bueno vamos al congreso perfecto en los bajos una vez más mientras vemos imágenes a Merari Borjas en este instante también con Brian Ramírez Casanova a la espera de la llegada del alcalde saliente solo una consulta Merari ya está el licenciado Jorge Aldana el alcalde que tomará posesión en unos minutos o no ha llegado todavía licenciado Celaya le informe le informo que aún no ha llegado Jorge Aldana a este lugar se prevé que en minutos lo haga eso al menos lo que se nos ha informado por parte de las personas encargadas acá del evento que estaría a minutos de hacer pues presencia en este evento perfecto gracias Merari regresaremos con ustedes en cuestión de minutos vamos al congreso en los bajos en este momento César Euseda y Walter Pérez César la sesión bueno fue convocada a las 7 están los diputados en forma interna nos imaginamos ya por lo menos obviamente lo de la facción que apoya al ingeniero Luis Redondo que se observa en este instante en relación a los preparativos para la sesión regresamos con ustedes en los bajos del congreso en este momento adelante así es licenciado en este preciso momento pues lo que vemos es que hay cadetes colocados hacia el extremo de entrada o de ingreso hacia el congreso nacional custodiado por estos cadetes de la escuela del general Francisco Morazán nos imaginamos que están esperando a que venga el presidente del congreso nacional Luis Redondo en este sentido ya varios diputados han hecho ingreso a las instalaciones del congreso nacional al hemiciclo legislativo en este sentido pues hay algo importante y es que el ambiente todavía continúa este ambiente festivo en este sentido nos encontramos con el profesor Fidel García hablando del tema educativo porque ya a partir de este 1 de enero comienza el sistema el de febrero perdón continúa este proceso de enseñanza aprendizaje profesor muy buenas buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a los televidentes efectivamente estamos aquí como pueblo como un ciudadano más que quiere lo mejor para este país lo que hemos soñado con una patria mejor y con bueno en este caso con derrocar esta dictadura que por 12 años nos hizo tanto daño hoy estamos celebrando en esta fiesta la primera legislatura de un nuevo episodio un episodio que tiene que ser de bienestar y de mejoría para el pueblo hondureño especialmente para el sistema educativo que es donde más problemas tenemos yo creo que ningún sector de la sociedad está tan golpeado como el sector de educación por lo tanto creo que este debe ser un nuevo un nuevo amanecer una revolución educativa tiene que avizorarse y para eso necesitamos también que el Congreso Nacional esté anuente y consecuente pues con el poder ejecutivo para poder impulsar esos cambios que tanto necesita Honduras en este sentido que pedirían como primera acción profesores ya estamos a menos de una semana para que inicie el periodo escolar 2022 bueno lo primero es la motivación a los padres de familia a los docentes que han sido los héroes en estos dos años de tanto problema en el sector educativo que vino a desnudarse con la pandemia motivarlos a la matrícula matricularlos para decirles que lo que necesitamos primero es la llave la llave es matricular a los niños y a los jóvenes sin matrícula no podemos hacer nada entonces estamos iniciando esa etapa de motivación a la par de eso tiene que avanzarse fuerte en el tema de vacunación pediátrica y en otras vacunaciones de refuerzo el tema de infraestructura básica para poder ya con toda la matrícula por lo menos de 2.5 millones de niños y jóvenes poder arrancar ya para la tercera o cuarta semana del mes de febrero de clase de manera presencial o semipresencial bien muchas gracias ya ustedes han escuchado al profesor Fidel García presidente del COPEN pero también nos acompaña en este preciso momento ya el nuevo presidente de este colegio magisterial estamos hablando del profesor Joel Navarrete como primera acción que solicitaría profesor muy buenos días muy buenos días Jorge si lo primero que nosotros estamos haciendo es recomponer el sistema educativo primero establecer las condiciones necesarias para un retorno a este a matrícula con un proceso de matrícula que sea totalmente incluyente y poder recuperar y poder reingresar de nuevo ese 1.300.000 estudiantes que están en este momento fuera del sistema educativo nacional bien muchas gracias ya ustedes han escuchado al profesor Joel Navarrete nuevo presidente del COPEN vamos a enfocar esta zona como les hemos mencionado licenciado Jorge Zelaya todavía están a la espera del ingreso del ingeniero Luis Redondo que hará nos imaginamos ingreso dentro de algunos minutos recordemos que esta sesión se convocó para las 7 de la mañana pero a la fecha hasta el momento no ha comenzado nos imaginamos que hay algún tipo de retraso para que pueda iniciar este proceso nosotros licenciado continuamos con usted en estudio principal y si no llevaremos más ambiente de lo que está ocurriendo aquí bueno vamos a regresar en unos minutos ahí ha llegado la dirigencia magisterial como ustedes lo han indicado si podemos estar a lo interno también tenemos otro equipo ahí en la parte superior para poder conversar con los diputados que han llegado en este momento césar así que vamos a ir al parque central que es muy cerca de donde se va a desarrollar esta actividad en la toma de posesión del nuevo alcalde destacando insisto que Tito Afura estará presente entregando el bastón de mando como alcalde de la ciudad al licenciado Jorge Aldana Merari Borjas y nuestro compañero Brian Ramírez Casanova en los bajo estas imágenes que estamos viendo de donde es por favor compañero ah ya ya entiendo que es del parque verdad el parque central vean ustedes donde se puede apreciar la concha acústica de fondo y las sillas que han sido acondicionadas ya por el protocolo los invitados especiales a las 8 de la mañana está previsto siempre estamos casi seguros que no va a comenzar en Honduras así es desafortunadamente no hay sentido de responsabilidad y de puntualidad se dice una hora y se comienza otra Dios quiera que también esa práctica se abandone y que cuando en el congreso convoquen a las 4 de la tarde que se arranque a las 4 de la tarde que se comience a pasar lista a esa hora en las sesiones y yo le digo aprovecho cuando era regidor quien llegaba y lo digo así porque es una realidad y pueden ratificar los que fueron compañeros diputados y el propio alcalde Tito Afura quien llegaba 10 minutos después de la hora programada pagaba una multa de mil empiras si llegaba 5 minutos eran 500 y si llegaba 10 minutos o más después pagaba mil empiras de multa yo creo que es parte del sentido de responsabilidad que debemos de tener para ir mejorando en todos los aspectos y si bien es cierto eso no influye en la mejora de acciones en este caso el congreso o en la alcaldía pero bueno es parte de un todo de un todo ojalá que el apoyo sea irrestricto para las nuevas autoridades y que Honduras sea diferente que tengamos y que digamos dentro de un par de años nos sentimos orgullosos y que las nuevas generaciones digan algo hicieron atrás nuestros abuelos el país estaba enredado y contribuyeron de una u otra forma para poder sacarlo adelante y que hayan insisto oportunidades de trabajo que es lo que se necesita lo que se necesita en este momento cuánta gente no está sin empleo o cuánta gente gana sueldos miserables y estamos convencidos que cuatro años no va a cambiar esa realidad la primera dama pero si puede sentar las bases para que en un futuro cercano la situación sea completamente diferente Merari correcto vamos con ustedes adelante en este momento así es licenciado Celaya continuamos en esta toma de posesión desde el centro de la capital cuando en estos momentos ustedes van a observar en imágenes ya se escucha el sonido de una caravana que se acerca acá al centro de la capital casi a la concha acústica para hacer apoyo a Jorge Aldana podemos observar que es un ambiente bastante ameno el que se está llevando a cabo ya se acercan poco a poco cada vez son más las personas que están acá en el centro de la capital les voy a mostrar les voy a dejar con un poco de ambiente lo que sucede en esta toma de posesión muy buenos días ¿cuál es su nombre? Oscar Ponce cuéntenos el motivo de esa que ustedes se están utilizando y desde dónde viene Colonia de Ivana apoyando a Aldana en la toma de posesión ¿cuántas personas hacen esta caravana? 30 ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dar al pueblo capitalino? bueno que a partir de ahora las cosas van a cambiar a pesar de lo que hay pero todo va a salir adelante y vamos a salir triunfante así es licenciados de la vida televidente ustedes observan como cada vez pues son más ya los capitalinos que se acercan en diferentes caravanas de estas personas han llegado desde la Colonia de la Divaca para apoyar para hacer presencia en este evento un bonito ambiente que se vive hasta esta hora de la mañana cuando ya se acercan cerca de las 8 que se supone va a empezar el evento oficial las personas se divierten vamos a llamar de esta manera se divierten previo a este evento vamos a tratar de conversar por aquí con las personas que lideran esta caravana muy buenos días ¿cuál es su nombre? Javier Amador cuéntenos acerca de esta caravana bueno esto es en apoyo ¿verdad? a nuestro alcalde Jorge Aldana para que mire que tiene todo el apoyo de Tegucigalpa y principalmente de Comayabuela de lo cual somos muchísimas gracias así es vamos a seguir recorriendo acá esta caravana y le vamos a dejar un poco del ambiente así de a menos se está poniendo este ambiente en el centro de la capital para la toma de posesión del alcalde hasta esta hora de la mañana licenciado yo voy a retornar y voy a retornar con usted al estudio pero por supuesto continuaremos con más gracias en los bajos parece que se está entonando me da la impresión las notas del himno nacional lo que está ocurriendo en este momento en los bajos del Congreso Nacional César Euceda adelante bueno parece que tenemos dificultades con César si mejoramos el audio de nuestro compañero César Euceda continuamos licenciado Jorge Zelaya adelante César así es licenciado continuamos aquí en los bajos del Congreso porque aún no ha venido el ingeniero sí así es licenciado todavía no ha venido el presidente del Congreso Nacional podemos observar en este preciso momento podemos observar a la fecha hasta el momento aún no ha venido el ingeniero Luis Redondo nosotros continuamos esperando continuamos esperando a que llegue él para tratar de abordarlo cuál es cuál es la primera acción que realizará ya aquí en el Congreso Nacional luego de que a este sector vamos a dialogar con más capitalinos más hondureños cómo se siente en este momento estamos esperando al ingeniero Luis Redondo felices aquí porque se ganó un triunfo que estuvo a punto de perderse estuvimos a punto de que el pueblo fuera traicionado otra vez como nos ha pasado y esta vez por los mismos eso es es lo que más se resiente pero pero bueno mientras estemos vivos vamos a luchar para sacar esta patria adelante de la mano de la vemos que hay una fiesta aquí vemos música vemos bandas vemos comida vemos banderas una fiesta realmente esa es una fiesta sí es una fiesta del pueblo y que realmente tenemos que celebrarla porque esto nos ha costado mucha lucha mártires y mucho sufrimiento pero mientras estemos con vida vamos a luchar es mejor morir luchando que vivir de rodillas ¿qué le diría usted a sus hijos a sus hijas a sus parientes a los hondureños que lo están viendo bueno yo los invito a que luchemos por esta patria que nadie nos va a venir a resolver los problemas que este es el tiempo de levantarnos y salir de las cenizas en que nos han llevado estos que nos han gobernado los grupos de poder y los grupos económicos ¿me regala su nombre? José Heriberto Cervantes vengo del colectivo del Carrizal muchas gracias a don José ya usted ha escuchado licenciado viene desde el colectivo del Carrizal y este es parte del ambiente que se vive aquí justamente en los bajos del congreso aún continuamos a la espera de que venga el ingeniero Luis Redondo hacia el congreso nacional dentro de algunos instantes nos imaginamos que podría estar llegando recordemos que esta reunión fue convocada para las 7 de la mañana 7 de la mañana ya tenemos las 7 y 4 bueno perfecto tratamos de recuperar la señal en este momento con nuestro compañero César Euceda y Walter Pérez vamos rápidamente de nuevo al centro de la capital a la peatonal como le llamamos con Merari Borjas y Brian Ramírez Casanova cuando reitero nos agrada que se ha anunciado la presencia de Tito Afura el alcalde que entrega hoy el bastón de mando aún cuando muchísima gente creía que no iba a llegar el alcalde saliente Merari Borjas y Walter es decir digo Brian Ramírez Casanova regresamos con ustedes al centro de la capital así es licenciado continuamos nosotros pues conversando aquí con las personas disfrutando de este evento o al menos del previo a que se lleve a cabo la toma de posesión cuando pues ya son aproximadamente las 7 y 48 de la mañana se acerca el gran momento ya para que ambos alcaldes el saliente y el que toma posesión pues se hagan presentes a este lugar ustedes observan en imágenes como ya a esta hora que se acerca pues el momento tan esperado son muchísimas las personas que se han hecho presentes acá en el centro de la capital también hemos observado que se han dejado pues hacer presencia a los vendedores ambulantes acá en la concha acústica porque ellos tienen una serie de solicitudes nos han comentado pues a estas nuevas autoridades y quieren hacer presencia quieren que el alcalde Jorge Aldana pues conozca de estas necesidades que ellos enfrentan y el apoyo que ellos están dispuestos a dar a las nuevas autoridades pero que sea de manera recíproca así que continuar informando a ustedes a nuestros televidentes llevar en imágenes todo el ambiente que se realiza cuando cada vez como repito son menos los minutos para que comience este evento licenciado Celaya perfecto muchísimas gracias Merari en el centro de la capital de la república cuando se observa ya una muy buena cantidad de simpatizantes que apoyan indiscutiblemente a el colega Jorge Aldana quien asume la corporación municipal del distrito central junto a su vicealcalde y al resto de los miembros regidores es importante decir que desde 1994 al periodo 94-98 que asumió el ingeniero ya fallecido en Patezcanse Oscar Roberto Acosta nunca ni antes ni después había ganado otro partido que no fuese el partido nacional la alcaldía de Tegucigalpa en forma continua desde el 82 si no me falla la memoria que fue Rodimiro Celaya el alcalde en esa oportunidad y fueron en forma consecutiva alcaldes de la capital de la república doña Nora de Melgar quien le entregó también que en paz descanse al ingeniero Oscar Roberto Acosta pasaron otros y así nos recordamos en este momento Miguel Rodrigo Pastor Mejía Ricardo Álvarez en los últimos tiempos e igual Tito Asfura en sus dos periodos como alcalde de Tegucigalpa pero el ingeniero Acosta del partido liberal y ahora del partido libre el licenciado Jorge Aldana esa es la situación en cuanto a los alcaldes de la capital de la república el malogrado también que recordamos ya fallecido en un accidente de helicóptero cuando sobrevolaba la zona de Tegucigalpa por tormentas tropicales que se habían dado también aquí el doctor César Armando Castellanos Madrid pero hoy se escribe una nueva historia para la capital para Tegucigalpa Comayagüela y sus alrededores sus aldeas y sus caseríos y esperemos insisto en que haga un buen gobierno para que se mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la zona central miren uno no entiende que en forma individual un alcalde un diputado un presidente en este caso la presidenta no va a cambiar probablemente en lo personal pero el sentir esa paz esa tranquilidad y el tener un empleo para el pueblo hondureño le garantiza el estar un poco más tranquilo porque son los problemas psicológicos que está viviendo la mayoría de la población porque esa tristeza que se refleja en muchísima gente por las inestabilidades por los problemas de empleo por los problemas económicos que se viven fundamentalmente por eso pero si las condiciones de vida mejoran colectivamente para todos en el país y el entusiasmo que se sintió la felicidad que experimentó la mayoría y que la población salió a votar en forma masiva como nunca antes había ocurrido en los procesos anteriores en el país yo creo que es una muestra de la nobleza del cambio que quería el pueblo hondureño entonces ahora no le demos esa inestabilidad esa intranquilidad y volver atrás a ese sosiego de Dios mío que va a pasar que es lo que está ocurriendo en Honduras la gente no merece eso porque el pueblo fue a votar y uno insiste en forma masiva por doña Xiomara Castro de Celaya para que dirija el ejecutivo y no votó así para el Congreso Nacional indicándoles miren hey pónganse de acuerdo las fuerzas políticas en el país para que dirijan ese poder del Estado y el poder ejecutivo el próximo año es cambiado y deben ahí ir jueces magistrados que realmente representen la dignidad y la honorabilidad del pueblo hondureño por eso en lo personal les hemos dicho y lo reiteramos también ahora no vamos a acompañar a nadie cuando vengan investigaciones en forma personal de aquellos funcionarios que se han enriquecido en forma ilícita en el país de esa gente que ha dañado a Honduras con su actuar pero pero en este instante y entiéndanlo por favor si el partido nacional como se lo dije en la bancada con los 44 diputados no participábamos con nuestro voto había un vacío constitucional porque el partido libre incluso ellos solos ellos solos solo hay 50 diputados más los 10 del ingeniero Salvador Narrala son 60 y no buscaron ni siquiera los diputados en el partido liberal muchísimo menos en el partido nacional para hacer los 65 vean ustedes solo el partido nacional con el partido liberal pudo haber escogido la nueva junta directiva del congreso si sumados somos 65 pero la población quiere que un nacionalista dirige el congreso nacional por supuesto que no quiere quieren que lo dirija un partido liberal por supuesto que no lo quieren entonces quien debió haberlo dirigido alguien que designara el ingeniero Narrala en conversación con la primera dama y en conversación también con el ex presidente de la república como coordinador de libre pero cuál ha sido el problema que no se ponen de acuerdo y ahí es donde dicen uno las ambiciones en forma interna de un candidato pero de libre no del partido nacional pero de libre no del partido liberal pero de libre no el de la DC pero de libre no la del PAC entonces uno les pide con todo respeto que se pongan de acuerdo tan sencillo como eso hoy todavía y después de las sesiones que salgan y diga el ingeniero Redondo el ingeniero Narrala y la otra facción de Jorge Cali con Beatriz Valle hablen con la presidenta electa hablen con el coordinador de su partido y digan esto no puede seguir el país no puede transitar por esta ruta hagamos lo correcto una sola planilla integrada lo mejor pero por lo menos digámosle a los liberales a los nacionalistas y a los a los 12 diputados tanto del PAC como la de la DC hemos llegado a un acuerdo pueblo hondureño esta es la decisión que estamos tomando el problema también que entonces están involucrando a otros actores que no merecemos recibir epítetos así te lo digo en forma injusta que probablemente de fondo tengan razón pero que por la paz por la tranquilidad del país uno dice no tenemos que participar y participar significa votar por algún bando votar por alguien votar para mucha gente para mucha gente posiblemente hubo una equivocación en no votar por la planilla del ingeniero redondo y votar en este caso liberales y nacionalistas por la planilla de Jorge Cali pero ¿por qué? y aquí yo se los explico así rápidamente y con toda la claridad del mundo con todo el respeto y se los juro por Dios porque el ingeniero redondo y el ingeniero narrala y la presidenta electa y el expresidente jamás nunca nos dijeron a nosotros ni en forma individual ni en forma colectiva y miren quieren que apoyen a redondo para presidente del congreso y si no querían por eso insisto porque decir nacionalista decir que a Chureco es mala palabra en este momento honestamente es mala palabra y se los he dicho a nuestros compañeros de bancada entonces se hubieran arreglado con los diputados del partido liberal y hubieran hecho los 65 vayas tú y no nos hubieran tomado en cuenta pero este conflicto este problema que estamos enfrentando solo mediante la buena fe solo mediante el diálogo y solo por supuesto con la buena voluntad y un diálogo sincero se puede llegar a un entendimiento y uno le pide a Dios que así sea estamos en comunicación con don Rolando Contreras en este momento desde San Pedro Sula es el alcalde electo cuando va a renunciar y entregarle a su hermano don Roberto Contreras primero lo saludamos con muchísimo aprecio y es un placer que nos haya atendido la comunicación don Roberto muchísimas gracias y muy buenos días seguimos al aire papito don Roberto don Rolando perdón bueno me había indicado que estaba ya don Rolando Contreras en línea el alcalde que fue juramentado ayer y que en los próximos días tiene que hacer el traspaso para que su hermano don Roberto Contreras que ese es el acuerdo que han llegado al más alto nivel en el partido Libertad y Refundación Libre asuma la alcaldía de San Pedro Sula así está la situación y queremos agradecer a mucha gente que está conectada también con nosotros Eric Turcio Silvia Marlen Osorio Aguilar habíamos dicho Alexi Albarenga y toda la gente que está en este momento compartiendo con nosotros a través de nuestras redes sociales especialmente a través de Facebook que reciben la comunicación vamos a perdón sí pero podemos ir al Congreso estamos en contacto y les decimos a ustedes nos da muchísima tristeza ver y ser protagonistas tal vez no en una forma directa directa pero de lo que está ocurriendo en Honduras y que quisiéramos que se resuelva como todas y todos ustedes que nos están viendo en este momento estoy seguro que lo que se está viviendo en este instante no es bueno para nadie nadie pone en tela de juicio ahí están los votos contundente triunfo de doña Xiomara Castro pero triunfo inojetable más de un millón setecientos mil votos una claridad nadie nadie con un buen juicio bueno es que nadie duda del triunfo de doña Xiomara pero en el Congreso Nacional las fuerzas políticas el pueblo hondureño lo dio en forma dispersa no se lo dio a libre libre es mayoría en la bancada con 50 diputados luego sigue el partido nacional con 44 diputados después el partido liberal con 22 diputados después el del ingeniero Narrala con 10 diputados y después la democracia cristiana con un diputado y el PAC con un diputado para ser 128 entonces ¿qué está diciendo? ¿o qué dijo el elector? bueno pónganse de acuerdo en el Congreso Nacional coincidimos y la gran mayoría de diputados en que tienen que derogarse un montón de leyes que fueron nocivas y que siguen actuando en forma indecorosa esos nombramientos por ejemplo que han hecho en las últimas horas de estos funcionarios del Banco Central es una vergüenza es una pena y ellos mismos no deberían de aceptar si tienen dignidad la abogada y el abogado que estaba ahí después de estar en la DEI pasar ahí al banco buscando una posición uno dice no mire señor presidente muchísimas gracias pero ya su gobierno está terminado le faltan tres días yo no acepto así debe de ser uno en la vida así debe de actuar y las cosas no solo se dicen sino que también se hacen don Rolando Contreras en este momento ahora si hemos recuperado la comunicación muy buenos días es un gusto saludarle como está San Pedro Sula buenos días buenos días señor Zelaya un gusto saludarle también le voy a decir que no acostumbró a hacer entrevistas a nadie pero sé que es un medio es un medio muy apreciado aquí en la Cosa Norte gracias muchas gracias don Rolando gracias don Rolando usted asumió ayer y a su hermano cuando le entrega mire el proceso de hacer el traslado para mi querido hermano es un proceso que va a tomar sus días acuérdese que apareció este problema en Tegucigalpa y para que se hagan todos los movimientos debe estar trabajando gobernación deben nombrar la persona de gobernación es lo que tengo entendido no soy muy ducho en esto pero se va a atrasar tal vez un poquito pero todo está dado para que se haga la renuncia el abogado Mejibar y luego la mía para que mi hermano libre lo pueda nombrar a mi hermano es un proceso ¿verdad? si no correcto entendemos y así es como se lo han indicado así es así es ahora estamos aquí unidos para sacar adelante esto por mientras mi hermano toma posesión ¿ha conversado siempre con su hermano con don Roberto sobre esto? es que yo trabajo con él yo soy empleado de él ah ya ah perfecto ah bueno entonces aparte de la familiaridad de la relación también hay relación de trabajo claro claro estamos juntos desde niños nunca hemos estado separados excelente y ojalá y mi hermano yo quisiera que ya él estuviera ahí pero desgraciadamente se nos ha ido yendo de las manos este asunto y ahora con esto de Tegucigalpa pues parece que se va a trazar una semanita más pero aquí estamos siempre sirviendo ¿verdad? la municipalidad no lo va a parar a partir de mañana empezamos a trabajar y ojalá que esto no los divida no los separe don Rolando porque mire si hay algo importante es la familia y fuera de ahí no hay forma de que nos separemos así es no hay ninguna forma no existe solo Dios hace eso así es correcto lo felicito realmente porque no había tenido la oportunidad de hablar honestamente y lo sabe nunca con usted algún par de veces con su hermano pero yo creo que a nivel de familia nada de esto debe separarlo a uno primero segundo entender que estos asuntos políticos desgraciadamente están llevando al país a una situación embarazosa mire mire periodista Celaya yo si no conozco a usted es una gran persona le voy a decir una cosa ¿sabe dónde muere la dignidad de los hombres? en la necesidad porque es vergonzoso que el pueblo acaba de elegir a Doña Xiomara con un millón setecientos mil votos y esta gente ya se está peleando por la presidencia del sitio que se ha convertido en un lugar de tranzas en un lugar de negocios pero no para los pobres sino para ciertos círculos que ellos manejan allá y vuelven a hacer lo mismo entonces creo yo que aquí alguien debe poner ley en esto y orden ¿verdad? es la única forma pero si siguen usando el Congreso para hacer leyes y tranzas así como los mexicanos hacen tranzas entonces esto no va a ningún lado así no va a ningún lado es que la necesidad del hombre es su peor corrupción acuérdese que mi hermano don Roberto Contreras es una persona que está haciendo esto a lucha porque es una persona es un hombre triunfador para empezar no es un hombre que le va a tomar nada a la municipalidad más bien va a invertir tiempo que él necesita también para sus empresas porque él tiene un montón de empresas ¿me entiende? pero él tenía tenía ese ese gusanito de querer ser alcalde de San Pedro y la primera vez lo logró gracias a Dios pues ¿verdad? pero como le digo la necesidad de la gente las hace hacer algunas tonterías y embarran hasta los hijos la familia usted imagínese los hijos de un hombre que es corrupto a mí no me gustaría tener un padre así por lo menos ¿no? muchas gracias a la gente que nos envía sus mensajes en Canadá la abogada Marta Matute Nelson Melcar nuestro colega en Madrid de España otra gente en Barcelona muchísimas gracias 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 de veras por acompañarnos de aquí en el país Silvia Marlen Osorio Aguilar Elida Luz Fajardo respetamos su opinión por supuesto Gloria Oliva Denis Javier Reyes y tantas otras personas César Noe Vásquez el profesor muchísimas gracias 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 y bueno miren al final yo creo que todos somos hondureños podemos pensar diferentes pero respetemos las ideas de los demás o sea así como uno respeta las otras personas hay que respetar el criterio ese es un principio elemental y no tengamos sodio en nuestro corazón tan sencillo como eso está don Rolando perfecto bueno muchas gracias don Rolando de veras nunca había tenido la oportunidad como igual lo hice solo en la un año probablemente antes de la campaña estaba en vida nuestro compañero Oscar Jananilla cuando nos presentó a don Roberto y nos pareció una persona una muy buena persona un empresario honesto que le ayuda a muchísima gente y Dios quiera que Dios le ilumine para que tome las mejores decisiones y continúe con ese corazón grande y le ayude ahora a muchísima gente como alcalde de San Pedro Sula por eso digo no se trata de un partido como tal no se trata de querer ver a la gente con con aquello que este de otro partido no todos somos iguales y ante los ojos de Dios y no importa de qué partido o de qué religión usted sea lo importante es lo que siente en su corazón la nobleza que pueda tener y la forma en cómo pueda ayudar a muchísima gente cuando esté dentro de sus posibilidades amigos nos despedimos les agradecemos infinitamente a Alejandra Rivera y Efer Efer Guevara continuarán por supuesto con estos contactos con hoy es el Día de la Mujer hay que celebrarle a las damas también en nuestro país miren esas cosas no podemos olvidar ni sustraernos de ello pero por favor una vez más por favor una vez más yo creo que es importante primero el apoyo decidido a quien ganó contundentemente las elecciones en nuestro país la presidenta electa doña Semara Castro de Celaya y que ellos ella su esposo la dirigencia de Libre insisto se pongan por favor de acuerdo se acuerda de acuerdo si sacan una candidatura de los que están a una tercería y con la gente del ingeniero Narrala y le dicen a los diputados puedo hablar por los del partido nacional este es el candidato con solo eso ya tienen la junta directiva del congreso y si no quieren involucrar al partido nacional díganle a los liberales que también tienen los votos ahí del partido liberal pero por tranquilidad del país por los cambios que son necesarios y ahí sí vamos a acompañarles son necesarios hacer en Honduras en Honduras así como ha estado que unos pocos se han robado el país unos pocos se los han robado y tienen en la miseria a la gran mayoría pero entonces para que eso se pueda hacer realidad respetemos la ley hagámoslo correctamente y vámonos enrutados en esa en ese camino y ahí tengan la plena seguridad que va a tener el apoyo la primera dama y todo su equipo para hacer esas reformas constitucionales incluso que se quieren en el congreso derogar muchísimas leyes que son nocivas y que es injusto que se continúe de esa manera pero igual les ha dicho el ingeniero redondo como el abogado Cali que lo van a hacer entonces pónganse de acuerdo lleguen a una solución y no tengan al país con la zozobra y que la tienen en este momento una vez más gracias 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 de todo corazón Alejandra y Efer continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte muchísimas gracias muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga bueno un tema muy interesante importante y no queremos dejar que pase por desapercibida una fecha tan importante crucial trascendental en lo que va de la historia en nuestro país hablamos del día de la mujer hondureña que con el paso de los años se ha convertido en un verdadero reto el ser mujer en una sociedad donde para muchos no les va a gustar esto seguimos bajo el machismo y el que la mujer tome posesión de muchas áreas importantes del país porque somos esenciales tanto en economía como en la sociedad se ha convertido en un verdadero reto se encuentra con nosotros Patricia Fajardo quien es coordinadora de proyectos de War Vision Honduras para hablar precisamente de los retos estrategias y también de la violencia que continuamente se sigue generando en la mujer hondureña Patricia es un gusto tenerla con nosotros en una fecha tan importante tan bonita tan especial y desearle a usted también felicidades por este día encantada muchísimas gracias un privilegio y por supuesto también muchísimas felicidades a usted y a todas las mujeres luchadoras de nuestro país que hoy por hoy siguen haciendo sus esfuerzos para poder hacer valer sus derechos bueno en esta fecha tan importante que cabe resaltar para la mujer hondureña y ustedes también como organización que buscan el bienestar de la mujer en cada momento bien pues War Vision es una organización que trabaja en ayuda humanitaria la centralidad de los esfuerzos es el bienestar de los niños y las niñas y todo su entorno y por consiguiente la mujer la mujer es pilar fundamental sabemos en la familia y en la sociedad porque la mujer en todos sus diferentes roles ya sea la madre la abuela la maestra ya sea la la catequista está en continuo contacto con los niños y las niñas y por supuesto hace pues esa labor de cuidado de protección de educarles pero también modela da un testimonio que puede servir de inspiración ya sea para bien o dependiendo de las circunstancias o de los casos pues de las condiciones que esta mujer esté viviendo es va a impactar la vida de estos niños y niñas y por supuesto por tanto War Vision hace también sus intervenciones para poder promover la igualdad entre hombres y mujeres para poder hacer valer los derechos de las mujeres hoy por hoy pues celebramos como usted decía este acontecimiento tan importante una conquista de relevancia por el hecho de en aquella en aquel 25 de enero de 1955 estas mujeres que a lo mejor con mucho sacrificio sufrimiento pero perseveraron y con determinación pues hicieron esta lucha y lograron y por eso nosotros hoy podemos sentirnos orgullosas y agradecidas por supuesto ¿verdad? para este hecho me preocupa el hecho que día a día se van sumando muchas mujeres asesinadas en el país ya el conservatorio de la violencia lo ha dado a conocer entramos o ingresamos a un 2022 violento se han reportado muchas mujeres asesinadas el tema de la violencia doméstica sigue generando denuncias a nivel nacional intrafamiliar como mujer como parte de esta organización Patricia ¿qué es lo que debemos de hacer para empezar a mitigar el impacto violento que las mujeres hoy por hoy siguen sufriendo como sociedad? sí escalofriantes cifras de hecho casi 342 por ahí muertes violentas solo en 2021 y como decía usted se ha incrementado este flagelo por ejemplo en tiempos de pandemia en tiempos de emergencia en los albergues y esta es una brecha que todavía tenemos una labor que hay que abordar desde World Vision pues hacemos procesos de formación a las mujeres para que puedan tener conciencia de su valor de sus derechos mejorar su autoestima pero también tener desarrollo personal fortalecimiento profesional y que puedan tener un empoderamiento económico empoderamiento social y físico en todos los sentidos y con énfasis en la prevención de violencia porque justamente pues es una de las primeras necesidades del ser humano y en este caso que hablamos de las mujeres pues es la seguridad es tener que se cumpla pues el derecho a la vida su dignidad así que hay mucho por hacer nosotros pues hacemos un trabajo también bien de incidencia desarrollamos campañas de sensibilización sobre estos temas y nos asociamos por supuesto con diferentes actores para poder hacer juntos estos esfuerzos en favor de la igualdad cuáles son los retos que se han de venir para la mujer ya hemos alcanzado uno hablando específicamente de la política pues lo hemos y lo estamos contemplando precisamente con la primera mujer en historia del país y en historia de Honduras que se va a convertir presidenta y eso nos abre las puertas a las mujeres a entender que no somos simplemente amas de casa que no simplemente podemos ser una profesional una secretaria un estilista sino que nos abre campo para entender que la mujer puede lograr todo lo que se le proponga independientemente si viene de escenarios complejos del pasado si viene de escenarios de violencia si viene de escenarios donde probablemente ni inclusive tuvo educación entonces eso nos llama a romper la barrera de la mujer y nosotros aquí hoy creemos específicamente que el 2022 será un empoderamiento de la mujer hondureña de la mujer a nivel mundial y eso es lo que buscamos resaltar esta mañana no solo por el hecho de que se convierta una fecha conmemorativa una fecha importante para la mujer o no solo porque reciban unas flores en casa o un obsequio Patricia sino para que rompan todo paradigma y entiendan que la mujer tiene que alcanzar los escenarios que se le propongan independiente también de lo que haya pasado en su pasado exactamente la mujer en primer lugar debemos tener esa conciencia plena del valor que tenemos como seres humanos y de todo aquello que podemos alcanzar desarrollar todo nuestro potencial aprovechar oportunidades buscarlas hacer todos estos esfuerzos practicar la sororidad entre nosotras para poder impulsarnos para poder solidarizarnos y así pues seguir creciendo como comunidad y aprovechar como decía pues todos esos espacios espacios públicos hoy que conmemoramos esta fecha en donde se pudo lograr que la mujer pudiera salir de esos espacios meramente domésticos al espacio más público y en donde puede hacer una contribución positiva en todos los ámbitos de su vida pues aprovechar como decía y ahorrar pues el privilegio de ser mujer y por supuesto seguir en la lucha de sensibilizar a todas las personas en este tema tan importante en el cual todos y todas tenemos algo que hacer para que las desigualdades se reduzcan y podamos todos y todas especialmente las mujeres que hoy conmemoramos pues alcanzar su máximo potencial bueno vamos a hacer una pausa de esta entrevista porque tenemos información para nosotros la información aquí no para en Hola Honduras Efer Guevara nos tiene detalles que lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en distintos sectores del país Efer vamos con usted tal y como se lo mencionábamos a esta hora de la mañana se genera importante información en el norte del país nuestro compañero Samuel Cuello nos tiene impresiones a esta hora de la mañana Samuel nuevamente con usted muy buenos días así es muy buenos días licenciada Alejandra Rivera buenos días a toda la audiencia que nos está viendo esta mañana por Hola Honduras y también felicidades para usted en el día de la mujer hondureña me encuentro esta mañana aquí dentro de las instalaciones del centro de salud Miguel Paparaona porque hay un plantón no solamente aquí en San Pedro Sula sino a nivel nacional es por ello que me encuentro con Don Luis Cerrato él es el presidente de la asociación nacional de enfermeras y enfermeros auxiliares de Honduras aquí en San Pedro Sula usted nos explica por qué se están realizando estas asambleas y además este plantón que está dejando pues al sistema de salud una vez más pues mal parado con toda la temática de las autoridades y también esta situación que se está dando con la falta de pago para ustedes muy buenos días en primer lugar pues a ser extensivo como dirigencia las felicidades a todas nuestras compañeras enfermeras guerreras de blanco que están aquí luchando y lo están haciendo en todo el país mire estamos protestando porque no se han cumplido los acuerdos no se han dado los acuerdos a nivel nacional nos deben más de dos mil acuerdos a los compañeros médicos enfermeras auxiliares enfermeras profesionales y ya solo quedan dos días estamos muy preocupados como también las deudas que tienen en el hospital limeño de corazón en la lima les deben seis meses de salario la municipalidad no se preocupó por pagar hoy están haciendo cambio de autoridades y sin ninguna responsabilidad sin ningún orden moral demostrando que no les importa el personal que ha estado luchando por las vidas de este de este pueblo en ese traje resulta que no les pagaron después de seis meses se van y las compañeras no recibieron salarios ni para navidad ni para año nuevo no tuvieron que llevar a sus casas no es justo no es la forma digna de tratar una enfermera que arriesga su vida que contagia hasta su familia son situaciones que no se pueden estar dando en este momento Luis y en ese sentido pues podemos decir que se vienen nuevas autoridades a nivel de salud nos imaginamos que las nuevas personas que estén a cargo de la Secretaría de Salud le van a decir esos fueron acuerdos con la administración pasada eso es lo que ustedes esperan que no ocurra esperamos que no suceda es más estamos pidiendo una reunión lo más pronto posible con las nuevas autoridades para ver cómo se soluciona este entuerto que nos dejan los irresponsables que nunca pudieron solucionar nada en todo este tiempo a pesar de haber un decreto 047-2020 desde hace año y medio no se ha logrado cumplir y sabemos que el atraso está en servicio civil no pueden seguir tratando así a nuestra gente la gente que arriesgó su vida esta no es la forma humana como tratar o como están haciendo la alcaldía en la Lima irse sabiendo que dejan sin pago estas compañeras y no sabemos si las nuevas autoridades les van a cumplir en esa alcaldía pero nosotros para eso estamos igual estamos denunciando que estamos exigiendo la alimentación en el seguro social para todas las compañeras que trabajan ahí es el único hospital donde no se no se les da la alimentación al personal de enfermería es injusto nos estaban notificando que en un tiempo ni el agua le dieron ni que hasta la bolsita de agua tenían que andar comprando son cosas son cosas que no son dignas y no pueden seguir sucediendo con el personal de enfermería y el resto del personal de salud muchas gracias don Luis Serrato este día aquí de la zona norte de nuestro país hay asambleas informativas y además plantones no se está atendiendo en los diferentes centros de salud y también establecimientos donde la gente llega a recibir asistencia ya que ellos siguen paralizados hasta nuevo aviso con imágenes de Arvin González a esta hora de la mañana yo regreso a los estudios principales muy buenos días buenos días Samuel gracias por este reporte de la zona norte del país estaremos muy atentos por supuesto a lo que acontece en cuanto al personal de salud ya también completamente en directo del congreso nacional se encuentra César Euceda porque ya se está juramentando la junta directiva encaminada o dirigida por el ingeniero Luis Redondo mientras también en este preciso momento se lleva a cabo una sesión pero de manera virtual la junta directiva que está pues encabezada por el abogado Jorge Calix vamos con usted César Euceda completamente en directo del congreso nacional Donaire Portillo Shirley Melisa Arriaga Gómez Silvia Bessi Ayala bien muchas gracias compañeros en estudio principal en este preciso momento que están desarrollando ya la verificación si hay quorum aquí justamente en la instalación de la primera legislatura periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis escuchemos a continuación Luis Rolando Redondo Guifarro Iris Janet Pineda Paz Fátima Patricia Mena Baide Osman Danilo Chávez Mauricio Orlando Rivera López Luis Giovanni Martínez Sánchez Luis Enrique Ortega Sánchez Ernesto Salomón Lezama Davila En este preciso momento compañeros televidentes de BTV lo que se está haciendo es la verificación de los congresistas si hay quorum para iniciar este proceso de la primera legislatura de la instalación de la primera legislatura Hortensia Celaya Castro hasta el momento no ha llegado el presidente Ingeniero María Figueroa continuamos escuchando Harry Dixon Herrera Hernández Irosca Lindali Elbir José Manuel Matu Juan Alberto Barabona Mejía Cripsa Herlin Pérez Gallegos Ligia del Carmen Carlos Alexis Raudales Maradiaga Raymond Samuel Sherry Sherrington Bayron Eduardo Banegas Mejía José Rosario Tejada Tejeda Kelly Yajaira Aguilar Escalante Mario René Enrique Pineda Rafael Leonardo Sarmiento Carlos Armando Zelaya Rosales Luis Antonio Amador Mendoza Sergio Arturo Castellanos Perdomo La Cámara La Cámara La Cámara le da la bienvenida al diputado Sergio Arturo Castellanos Recordemos que el diputado Sergio Castellanos era uno de los diputados Los domingo Edgardo Antonio Castellanos Dante Gucci Mejía Cristian de Jesús Hernández 病 Yaman De la de la José Alfredo El otro las autoridades del otro congreso nacional por eso se le está aplaudiendo bienvenido honorable diputado Cristian Hernández José Alfredo Saavedra Paz José Fabricio Carvajal Sandoval Felipe Tomás Ponce Bartolo Antonio Fuentes Maribel Espinosa Turcios Melvi Concepción Ortiz Bienvenida honorable diputada Arminda Urtecho Miralda Adriana Castellanos Escoto Linda Karen Ulloa Claudia Esther Ramírez Yossi Sadam Tascano Víctor Sebastián Munguía Jorge Luis Gaido Bienvenido Cuellar Bienvenido compañero suplente del PAC Aleida Antonia Álvarez Yari Vianey Sequeira Leda Linet Agurcia Gustavo Alberto Cruz Selvin Octavio Morales Samuel Duarte Alvarado Bienvenido honorable diputado Nora del Carmen Suárez Dani Leonel Murillo Bienvenido honorable diputado José Obert López María Isabel Valdés Briones Víctor Manuel Grajera Rodríguez Héctor Aguilar Fabia Orellana Merlin Orbeliani Andradez Espinal Mauricio Antonio Castellano Lourdes Maribel Mejía Saquiri Guardado Edmund Munguía Dubón Completamente en directo a esta hora de la mañana donde se instala precisamente el Congreso Nacional dirigido por el diputado Luis Redondo Vamos a continuar con un tema tan interesante importante que lo mencionábamos anteriormente es en esta fecha tan importante y conmemorativa que es el día de la mujer hondureña Patricia hay muchos retos lo mencionábamos hay mucho por hacer en este 2022 cuando hemos hablado de un año fuertemente poderoso para la mujer sin duda alguna estamos pendientes de las intervenciones que se le van abriendo a la mujer hondureña y para nosotros también eso es importante crear eventos crear escenarios crear estos espacios para que las mujeres puedan entender que pueden seguir avanzando en medio de todo lo que ha pasado como país por supuesto Alejandra bien lo decía usted verdad es un año determinante en donde podemos ver aspectos positivos celebrar las mujeres esta oportunidad de seguirnos abriendo paso decía en los espacios políticos públicos donde podamos tener acceso a la toma de decisiones al empoderamiento económico sin embargo pues también hay que seguir haciendo esfuerzos porque todavía no alcanzamos a cerrar esa brecha esas necesidades de que los derechos de los derechos de las mujeres sean cumplidos en aquellos tiempos Alejandra ni siquiera antes de que poder ejercer el sufragio ni siquiera la mujer tenía derecho a estudiar tampoco a un trabajo decente y hoy por hoy pues si bien han habido avances pero todavía hace falta hace falta que se puedan seguir fortaleciendo capacidades en las mujeres pero también abriendo los espacios para poder tener estos accesos y alcanzar así la plenitud de vida como también hacer por supuesto una contribución valiosa para el desarrollo de la sociedad en que vivimos y en eso pues todos y todas tenemos un compromiso y algo que dar comenzando por hacer lo mejor que podamos en donde nos corresponde dar lo mejor de nosotros y crear así juntos y juntas una cultura de paz ¿Cuál sería el mensaje final para todas las mujeres que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana? En una fecha que pues queremos y hemos querido y por eso estamos aquí que no pase desapercibida con todo lo político que está pasando que no deja de ser importante pero obviamente una fecha porque abre un nuevo horizonte y abre nuevas puertas para la mujer hondureña Así es, pues sí, en primer lugar pues felicitar a todas las mujeres decía y sobre todo animarles a seguir en la lucha para hacer valer nuestros derechos pero también haciendo todo lo que toca de nuestra parte para poder crecer en una carrera profesional y desarrollarnos pues en todos los campos de vida en que podamos desarrollar nuestro potencial, nuestro talento y por supuesto a toda la población, a todas las instancias tomadoras de decisiones y todas las organizaciones y todas las organizaciones que inciden en la dinámica del país pues propiciar también estos espacios, promover la justicia, prevenir la violencia y entre todos y todas construir un mundo mejor sobre todo para las próximas generaciones Y tener esa cultura de denuncia, ¿verdad? Si una mujer está sufriendo de agresión, de violencia doméstica, intrafamiliar La cultura de denuncia es tan importante porque eso nos va a ayudar a determinar quién es el agresor y que él mismo pueda pagar por el daño ya establecido Eso es sumamente importante Alejandra, en primer lugar identificar cuando tenemos, cuando estamos padeciendo por ejemplo una situación de violencia, que puede, hay de hecho todo tipo de violencia violencia puede ser psicológica, puede ser física, puede ser económica Entonces es importante, World Vision por ejemplo hace esos esfuerzos de crear esas conciencias, hacer esas orientaciones como también importante denunciar, como bien usted lo decía, accesar a esos mecanismos establecidos para poder recibir pues un tratamiento adecuado y poder salir de esa situación de violencia en caso de estarle viviendo, romper ese ciclo de violencia que afecta no solamente a la mujer sino que a todo su entorno, hay consecuencias tanto económicas como por supuesto psicológicas que afectan a una mujer que vive violencia doméstica, incluso a los niños y las niñas que lo viven Que también se ven afectados Agradecemos mucho a Patricia Pajardo, coordinadora de proyectos de World Vision Honduras quien esta mañana cordialmente nos ha acompañado con un mensaje muy importante en esta fecha tan especial el día de la mujer hondureña y les reiteramos a las mujeres que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana ustedes son esenciales tanto en economía como en la sociedad y no fuimos solo diseñadas para poder estar en casa o solamente lo que nos han establecido de generación en generación un año crucial para la mujer hondureña, un año donde usted puede tomar posesión y puede cumplir todos sus sueños y proyectos Muchísimas gracias a Patricia Pajardo esta mañana por acompañarnos nosotros vamos con más información, Efer Guevara a esta hora de la mañana donde se sigue pues instalando el Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo vamos con usted Gracias Alejandra, de inmediato nos conectamos completamente en directo hasta el hemiciclo legislativo César Ocea en directo porque ya llega el presidente que está dirigiendo esta sesión de manera presencial en el Congreso Nacional, hablamos del ingeniero Luis Redondo mientras se lleva paralelamente una sesión virtual vía Zoom con los otros diputados pues que no apoyan esta junta directiva César con usted para que nos brinde más detalles, buenos días nuevamente Bien compañeros, en este preciso momento llega el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, podemos observarlo en este preciso momento, saludando, felicitando a sus colegas, diputados y también cabe resaltar que hace algunos instantes el diputado Sergio Castellanos se acercó a él y lo ha abrazado Realmente el ingeniero Luis Redondo no lo rechazó, sino que el abrazo fue más entrañable, más canduroso Como diciéndole, bienvenidos Escuchemos lo que ocurre en este preciso momento en el Congreso Nacional ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Que viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Viva! 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 Bien, en este preciso momento ustedes pueden observar televidentes, compañeros, en donde es un abrazo bastante, bastante caluroso el que se está registrando aquí, justamente entre los miembros del Partido Libertad y Refundación, también miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha popular por América Latina! ¡Alerta! 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 También se tiró invitación al titular del Poder Ejecutivo y no se recibió a confirmación de su presencia. Pero el próximo año tendremos a la primer presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, quien vendrá aquí a rendir su primer informe. Se le solicita a los honorables diputadas y diputados ponerse de pie. También ingresa el pabellón nacional al hemiciclo legislativo portado por la escolta de caballeros cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán. Gracias por ver el video. Podemos observar en este preciso momento que entra el cuerpo de cadetes con el pabellón nacional, con el distintivo azul turquesa, que es que mediante decreto se ha dispuesto que este sea el color azul turquesa, también con las banderas de color azul turquesa. Hay algo importante, televidentes, compañeros en estudio principal, y es que las autoridades de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también otras entidades de seguridad se han hecho presentes para custodiar y recordar este magno evento aquí justamente en el Congreso Nacional. En el hemiciclo legislativo, como ustedes pueden observar, desde el inicio, desde que iniciamos, se ha custodiado todo este evento por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. En ese sentido también la Academia de Cadetes General Francisco Morazán. Recordemos que hace algunos días atrás, estamos hablando del 21, uno de los eventos aquí se registraron de manera bastante cruda, pero podemos ver en completa paz, en completa armonía en este preciso momento en donde se presentan los cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán. Ya en este preciso momento las autoridades del Congreso Nacional se disponen a dar lectura. Pueden sentarse. Vamos a escuchar al presidente Luis Redondo, el ingeniero Luis Redondo, en ese preciso momento. En este momento vamos a invocar la presencia de Dios en este lugar y para ello hacemos el llamado a la vicepresidenta. Como les hemos mencionado, esta junta directiva está conformada por el ingeniero Luis Redondo Guifarro, también el vicepresidente uno, Hugo Noé Pino, el vicepresidente dos, Edgardo Antonio Cazaña, vicepresidente tres, Rafael Antonio Tomé Flores, vicepresidente cuatro, Shirley Melisa Arriaga Gómez, vicepresidente cinco, Iroska Lincey, Benvir Flores, vicepresidente seis, Fátima Patricia, gracias señor por el don de la vida de cada hondureño y de cada hondureña, Ricardo L. Márquez, escuchemos ahorita la petición al clamor por esta nación. Tu palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Esperamos, señor, que en la instalación de esta nueva legislatura, en esta primera legislatura de un mandato de cuatro años, pueda ser un mandato, señor, a donde podamos honrarte, a donde podamos hacer justicia para nuestro pueblo, para que podamos, señor, legislar a favor de aquellos que tanto necesitan. Pon, señor, el querer como el hacer en cada uno de esos corazones. Se proclama que este año será de favor y gracia. Venimos declarando que esta nación será una nación próspera, una nación con igualdad, una nación con justicia. Siembra, señor, en cada uno de estos legisladores valentía, perseverancia, para que todo lo que realicemos sea agradable a tus ojos, que sea nuestra voluntad alineándose a la tuya. Te pedimos, señor, por nuestras autoridades, por el presidente, por el ingeniero Luis Rolando Redondo, para que le des la sabiduría, para poder guiar este poder el Estado. Te pedimos, señor, por doña Xiomara Castro, para que tú la bendigas a ella y a todo su gabinete, y por todas las autoridades, señor, para que podamos honrarte. Te encomendamos no solamente esta sesión, te encomendamos esta legislatura, este mandato, esta nación. Gracias, señor Jesús, por permitirnos reunir este día, que sabemos que tú nos has guiado y nos has llevado de la mano. Permítenos ser, en cada momento, instrumento de tu paz. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, son precisamente imágenes completamente en directo. Desde el hemiciclo legislativo, donde se instala la sesión ordinaria de este día, dirigida por el ingeniero Luis Redondo, quien estaría presidiendo este poder del Estado en este acto solemne. De igual manera, como repetíamos anteriormente, se está llevando a cabo una sesión de manera virtual, con la segunda junta directiva, encabezada por el abogado Jorge Calix, el doctor Yavés Avillón, y la abogada Beatriz Valle. Bien, toda esta sesión se está llevando a cabo de manera virtual, no hay acceso a los medios de comunicación, la misma no se ha posteado tampoco en redes sociales, así que estaremos muy al pendiente de lo que pueda suceder en torno a lo que está sucediendo en el Congreso Nacional este día. De igual manera, también ya está juramentado como alcalde de la capital, el licenciado en periodismo Jorge Aldana. Ya también nosotros, en nuestros espacios de entretenimiento e informativo, tendremos, precisamente, imágenes en directo, y con también, pues, mayor información de cómo se llevó a cabo esta toma de posesión en cuanto a la municipalidad del Distrito Central. Vamos a ver, precisamente, una imagen y un tuit que posteó hace unos instantes el ahora alcalde de la capital, el licenciado Jorge Aldana, en donde agradecía, primeramente, a Dios, junto a su esposa, pues, precisamente, en la basílica de... Esto es una iglesia, tenemos entendido que es en una iglesia católica, precisamente, con el corazón y acompañado de mi familia. Pongo en manos de Dios, dijo el alcalde Aldana, el inicio de este gobierno, un gobierno cercano con la gente. Miren ustedes, qué bonito comenzar así un trabajo. Y vamos a ver, también, un poco de lo que sucedió hace unos instantes, precisamente, en la alcaldía municipal, en el centro. Vemos en pantalla a Edil Saliente, hablamos del señor Nasri Asfura, quien también hizo acto de presencia en este acto solemne de traspaso de mando de la municipalidad del distrito central aquí en Honduras y la solemne ceremonia, también, que se lleva a cabo en el Parque Central de Honduras. Nosotros estaremos muy al tanto y pendiente de lo que pasa en nuestros espacios de entretenimiento y noticias. En Café Caliente, en cualquier momento, estaremos, pues, también llevando la información a ustedes de lo que acontece. Los vamos por el día de hoy. Será hasta mañana, miércoles, ombligo de semana, que las estaremos esperando. Y, por supuesto, quedan con Café Caliente. Te bendiciones y feliz día. Por guardar ese emblema divino Marcharemos, oh patria, la muerte Generosa será nuestra suerte Y la tele se enciende Y acá para tu mirada Un hola muy temprano Te despiertan los sentidos Honduras conectada En un solo